Gracias, hermano Neville. Permanezcamos de pie por un momento para orar e inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, a ti te brindamos alabanza por todo lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. Y te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú eres el mismo gran Jehová Dios que siempre has sido y que siempre serás. Te damos gracias por Jesucristo, quien abrió el camino para que pudiésemos estar nuevamente en compañerismo divino contigo, por medio del derramamiento de su sangre inocente. Que por la expiación de esa sangre, nosotros ahora somos hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el fin, pero sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Padre, eso nos basta con tal de que seamos como Él, manifestados en la forma de su imagen. Y ahora, Padre, no queremos conformarnos en esta hora con las cosas de este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. Que Él venga y tome nuestras vidas bajo su control y que nos guíe y nos dirija a través de los días que nos quedan sobre la tierra y así podamos ensalzar su gran nombre. Le damos gracias por todas estas cosas y bajo expectativa esperamos tu visita entre nosotros en esta noche al habernos reunido. Y estamos creyendo que te encontrarás con nosotros así como lo has prometido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que fue David que dijo, Yo me alegré cuando nos dijeron, cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y estamos verdaderamente agradecidos de estar aquí esta noche. Y siento que es un gran privilegio de tener esta gran oportunidad de estar aquí para hablarles a todos ustedes. Estoy grabando algunas cintas, así que estaba mirando hacia el cuartito para ver si los hermanos estaban grabando. Ya están encendidas. Las cintas están corriendo. Muy bien. El propósito de esto es que yo había prometido enviar mensajes grabados y que serían grabados aquí en el tabernáculo. Ahora estamos... Quisiera decir algo con respecto a esta mañana. Más bien hoy, un poco después del mediodía, cuando estaba terminando el culto de la mañana. Algo sucedió que quizás algunos de ustedes no estaban presentes y no supieron del incidente. Yo estaba terminando el culto y estaba hablando desde aquí de la plataforma, observando a un hermano, a un hermano parado aquí que saludaba de mano a otras personas, y aquí le decimos hermano Wei, por su apellido. Su esposa es una buena enfermera registrada. Y el hermano Wei es un siervo de Dios. Y también tiene un trabajo secular. Pero por años ha tenido en su corazón un llamado para trabajar en el campo misionero. Él ha sentido que Dios lo ha traído aquí y esperar aquí hasta recibir orden para avanzar al campo. Hace unos días estuve hablando con él en una entrevista, con él y su esposa, y en esta mañana, cuando estuve haciendo mi confesión de que tenía un complejo, me referí al hermano Wei, diciendo que también tenía un complejo, lo cual ciertamente es algo normal entre toda la gente. Y un momento después de eso, el hermano Wei sufrió de un infarto al corazón y cayó muerto al piso. Y yo vi a su esposa y noté. Yo he estado cerca de muchas personas cuando han muerto. Y yo, yo no tengo que decir esto. Me encanta jactarme de Jesucristo y su poder. Pero a la vez, pienso que no debemos jactarnos de él con respecto a algo que él, él, él no haya hecho. Pero yo he visto a Jesucristo levantar a los muertos muchas veces, infaliblemente, con los médicos ahí examinando para probarlo. Por ejemplo, hace poco, en una reunión en el estado de Connecticut, sentados en un gran, el antiguo, alguna clase de auditorio famoso, había ahí un doctor Barton, un doctor cristiano conmigo en la plataforma, un doctor médico. Y estaba ahí una señora cristiana de renombre, era una señora muy amable y muy adinerada. Ella estaba sentada a mi izquierda. Y yo había llamado a la línea de oración y noté que de repente la señora, cuando alguien, cuando su corazón se para, uno puede cerrar los ojos, pero cuando muere repentinamente, cuando su corazón se para, en realidad sus ojos dan vuelta y la parte blanca del ojo como que se quiere salir. Y yo noté esto mientras ella se iba deslizando. Y rápidamente llamaron al médico y él corrió hacia ella para tomarle el pulso, pero sacudió su cabeza, puso sus manos sobre ella y su oído a su corazón. Y ella ya había partido. Estaba en el piso y su hija gritando, lo cual interrumpió el culto. Yo continué hablando porque no tenía palabra de parte de Dios para la señora. Y continué. Dijeron algo de hacer contacto con el hermano Branham. Y dijeron, no queremos llamarlo de la línea de oración porque está bajo el discernimiento. Y dijeron, traigan al pequeño Branham, el cual sería Billy. Y Billy, siendo que la señora estaba muerta, no quería... Ustedes saben, la gente se pone muy sospechosa cuando alguien está muerto. Esa, esa es, esa es solamente la cáscara. Ahí no hay nada. Eso, la gente piensa cosas raras. Eso, la persona misma no está ahí. Se ha ido. Y así que él tenía miedo de, de acercarse a la señora por cuanto estaba muerta. Luego, inmediatamente, el Espíritu Santo me habló. Di la vuelta de donde estaba. Bajé por el escalón y llegué a donde ella estaba. Y cuando me dirigía a donde ella estaba, el Espíritu Santo me habló. Yo dije, María. Ella dijo, sí, hermano Branham. Ella estaba bien. Y ella nunca nos había visto antes. Era nuestro primer encuentro. Luego, no hace mucho allá en Shawano, yo diría que hace como cuatro o cinco años, yo estaba hablando una noche en el auditorio, y había una gran multitud de gente. Y estaba presente un anciano como de 80 años, me supongo, junto con su esposa. Ellos eran, por fe, luteranos. Asistían a esa gran y famosa iglesia luterana que hay ahí. Ahora se me olvida el nombre. Es el grupo luterano más grande en América, en una sola reunión de miembros de iglesia. En esa parte del país hay muchos luteranos. Y mientras yo estaba hablando, me fijé en el hombre que se le fue la cabeza así. Y sus manos se extendieron y cayó de frente, muerto, ahí en la silla. Y su esposa comenzó a gritar, y ella gritaba, ayúdeme a alguien, ayúdeme a alguien. Y yo me fijé, dije, todos quédense en sus asientos y guarden silencio. Ven, yo esperé que el Señor me diera una palabra. Y yo, Satanás, yo estaba a punto de hacer el llamado al altar. Y entonces, cuando él desea mostrarse. ¿Han notado que cuando uno comienza a hacer el llamado al altar, hasta los niños comienzan a gritar? Y cosas por el estilo. Eso es Satanás. Es que son espirituales, entienden. Entonces el Señor me dio su nombre, y lo llamé, y él volvió a vida, así de rápido. Y en esta mañana, cuando yo estaba dando la vuelta, ven, y he visto muchas veces al Señor Jesús levantar a los muertos. El niñito en México murió a las nueve de esa mañana, y ya eran entre las diez y las once de la noche cuando resucitó. Y eso es testimonio de buena fe, y el médico fue testigo, ven, que el niño murió en su oficina a las nueve de esa mañana. Creo que fue de neumonía. Y el niño vive hoy, hasta donde sé. Y eso fue ante, oh, algunas treinta o cuarenta mil personas. Y luego, en esta mañana, yo vi a nuestro hermano Wei, mientras estaba sentado, así como está sentado aquí ahora. Pero entonces estaba sentado en esta parte por aquí, estaba parado. Y estábamos cantando, gloria, gloria, aleluya, y nos estábamos estrechando la mano el uno del otro. Yo noté cuando esto le sucedió, y se le fue la cabeza para atrás. El hermano Wei no es uno que se desmaya, ni tales cosas. Y él, yo vi que cayó hacia atrás. Y vi a su esposa, la cual es una enfermera registrada, que le estaba buscando el pulso. Y ella gritó, él ya no tenía pulso. Y luego creo que fue la hermana Nash, una señora de aquí, una hermana de color que asiste a la iglesia. Algunas de ellas comenzaron a correr hacia acá. Y ella, la señora Wei, me estaba haciendo señas que me bajara de la plataforma. Y yo dije, todos quédense quietos, quédense en sus asientos. Nunca se vayan a excitar en esa clase de momentos. ¿Ven? Eso es lo que Satanás quiere lograr. Simplemente esperen para ver qué dice él. Si es alguien pasando a la gloria, bueno, alguna vez tenemos que partir. No habría mejor lugar que en la iglesia, así, así, en la casa del Señor. Entonces, pero el hombre estaba volteado. Yo pensé que quizás él se había desmayado, o algo le había pasado así de esa manera. Pero cuando me fijé y vi su cabeza volteada así, y viendo la parte inferior interna de los ojos que estaban salidos, uno no puede poner los ojos en esa posición. Es el paro del corazón lo que produce eso. Y entonces crucé esto, y él, hubo alguien, alguna persona bondadosa, había colocado un, algo para recostar su cabeza. Y ahí estaban sus pies, manos y todo, tiesos. Se le había parado. Su rostro estaba tan oscuro como mi saco, negro rojizo, y sus ojos ya volteados. Yo sé lo que es un infarto al corazón. Yo sé lo que hacen y cómo cambian, y cualquier otro que los haya visto. Entonces coloqué mi mano sobre su pulso, y no había más pulso que el que hay en este escritorio. Nada. Aquí está su esposa, una enfermera registrada, que le tomó el pulso. No había nada de pulso. Entonces el otro día, cuando estuve aquí con el hermano Wei, en el discernimiento, noté que tenía un murmullo en el corazón, de todas maneras. Entonces pensé, esto es. Así que puse mis manos sobre él. Dije, querido Dios, y amo en el nombre de Jesucristo, el alma de mi hermano, su vida, nuevamente. Y el Señor Jehová sabe, con su Biblia aquí abierta ante mí, cuando tenía mi mano sobre su pulso, sentía como... Y sabiendo que tendré que responder por esto en el día del juicio, si está errado. Y sentía que su pulso latía unas cuatro o cinco veces rápidamente, haciéndole pom, 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 pom. Y luego comenzó haciéndole pom, 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 pom. Y él estaba haciendo el esfuerzo de abrir su boca para decirme algo. Y trataba de hacer que su boca lo dijera, y como que encurgoteaba. Y sacó las palabras, hermano Branham. Entonces parecía que se iba a volver a dormir o algo. Y yo esperé otro momento. Luego revisé su pulso nuevamente. Estaba latiendo normalmente. Y luego miré nuevamente, y él miró hacia mí. Y vi que estaba un poco fuera de sí. No sabía en dónde estaba, pero su corazón estaba latiendo normalmente. Y Dios le había devuelto su vida nuevamente. Así que yo digo eso para la honra de Jesucristo, el cual es el mismo Dios. Que cuando en esta mañana yo había predicado extensamente, muy por encima del tiempo, y cansado y rendido. Podría ser una de dos cosas. Él se habrá cansado, o cuando hablé de tener un complejo. No para irritar a mi hermano, como diríamos, que yo tenía, yo estaba confesando que yo tenía un complejo. Y me supongo que si yo preguntara en esta noche, aquí en esta congregación, ¿cuántos saben que tienen un complejo? Casi todas las manos serían levantadas. Para que usted sepa, hermano Wei, permítame mostrarle si es discernimiento o no. ¿Cuántos saben que tienen un complejo? Levanten la mano. Fíjese. ¿Ve usted? Pero yo, yo no sé si acaso la impresión de cuando yo dije eso al hermano Wei, recibiéndolo él como que yo lo estuviera reprendiendo o algo así. Y entonces cayó en esta condición y el Señor Jesús lo trajo de nuevo. Ahora, yo, yo estoy, pienso que el mismo Dios que el gran San Pablo representó en su día, que cuando él se extendió en la predicación una cierta noche, y un hombre se cayó y se le fue la vida, pero Pablo, postrándose sobre el hombre, por la gracia de Dios, pudo decirle a la congregación, está vivo. Yo, yo pienso que esto nos prueba, o si usted nunca lo ha visto antes, que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y luego puede haber sido esto, lo he tratado de pensar durante esta tarde. Eso es que me paré aquí, y de todo corazón les dije exactamente la verdad. Y les conté de mi complejo, y me confesé abiertamente, porque... Y les pedí que oraran para que lo que está adentro de mí fuera distinto hacia el pueblo, para que yo pudiera ser como hizo el Señor, y para confirmar que Él todavía me enviaría al campo. Él permitió que aquello sucediera para mostrar que Él todavía sana a los enfermos y puede levantar a los muertos. Yo pienso que fue solamente una confirmación de lo que yo he estado predicando y de lo que he estado testificando del reino de Dios. Y eso es algo referente a algo que Él acababa de decirle al hermano Roberson y a otro de los hermanos. Ahora, le amamos por eso. Y estamos agradecidos de que el hermano Wei está entre nosotros en esta noche. Y seguramente que Dios no ha terminado con nuestro hermano. De otra manera, Él se hubiera ido esta mañana. Hay alguna obra para nuestro hermano Wei. Y hermano Wei, yo quiero que usted sepa que toda esta iglesia, juntamente conmigo, estaremos orando para que Dios le muestre a usted el plan que Él tiene para su vida y la de su esposa. Y tan pronto como se manifieste, que lo coloque a usted en Él. Estoy seguro que Él lo hará, hermano Wei. Todos nosotros como cristianos estaremos agradecidos por el hermano Wei. ¿Es correcto eso, iglesia? Y estaremos orando para que Él y la hermana Wei puedan hallar su lugar en el Señor para su servicio en esta vida. Ahora, también yo deseaba hablar con el hermano Wei. Y vine temprano para poder hablar con Él y conocer su actitud o qué fue lo que sucedió. Y Él no sabe. Ven, se le fue y cayó y se fue. Eso es todo. El hermano Wei quería saber si hubiera alguien en el edificio que va hacia Arkansas el martes o cuando sea que van a viajar a esta reunión. Ahora, es quizás una reunión muy pequeña. Es una hermandad que se reúne. Y pienso que está muy metido ahí en el monte o algo así, muy adentro. Y probablemente no habrá mucha gente en la reunión, me supongo. Que francamente, ellos aún no saben que yo voy para allá, ¿ven? Y así que mis amigos en aquella parte, probablemente pase cuando menos una noche o dos antes de que se den cuenta. Aún mis amigos que tengo en Arkansas, los que me conocen por allá, que estarán en la reunión. Pero si alguien va para allá y tuviera espacio para llevar a otros, el hermano Wei estaría muy agradecido. Él me dijo que les anunciara que él no sería ninguna carga a la persona de tener que atenderlo mientras esté allí, porque él cuidaría de sí mismo. Pero si alguien va para allá, para él sería una señal que Dios estaría complacido con él, o que estaría en la voluntad de Dios para que él fuera. Así que todos ustedes conocen al hermano Wei, que está sentado aquí en la esquina. Y si alguien quisiera, alguien que va hacia allá y tiene cupo para otro pasajero, él estaría muy agradecido. Y luego Dios mediante, el domingo próximo por la noche, yo estaré de regreso, más bien el domingo por la mañana. Y si el hermano Neville tiene la escuela dominical, y cuando termine, quiero grabar otras cintas y puedo. Y si no estoy equivocado, pienso que estaré hablando sobre, puede su vida, es su vida digna del Evangelio. Eso, eso es. O, es su esposa, vida digna del Evangelio. Eso es lo que quiero decir. Es su vida digna del Evangelio. Y deseo grabar una cinta sobre eso, Dios mediante. Y ahora, en esta noche, he anunciado hoy que estaría grabando una cinta. Y creo que el pastor ni siquiera ha predicado. Solamente me llamó para hablar aquí en la plataforma. Ahora, entonces no sé, ahora, si al grabar las cintas, si se cansan o algo, y desean salir, solo estén en el mayor silencio posible. Porque no sabemos, ¿ven? Estos micrófonos son muy, muy sensibles, y captan cualquier ruido. Y estamos grabando, tratando de grabar estas cintas para el Ministerio Internacional. Y en esta noche, deseo anunciar mi tema, como el, después de que leamos la Palabra de Dios, la cual es hallada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Y empecemos ahora con el versículo 32, y leamos la Escritura. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, aquí en nuestra lectura, hallamos en esta noche, mientras leemos, que la primera parte de este capítulo dice que los discípulos lo llamaron a un lado, allá sobre la colina, la montaña, y le dijeron, ¿Cuál será la señal del fin del mundo? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra en el templo? Ahora, Él sigue con la respuesta. Ven, aquí en el primer versículo, Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y su discípulo, y estando Él sentado en el monte, perdónenme, estando Él sentado en el monte, los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Ven, ellos le hicieron tres preguntas, y Él responde tres preguntas. ¿Cuándo será el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Y qué del fin del mundo? Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, querramos en tratar de aplicar todo esto a su venida. Pero Él está respondiendo a tres preguntas distintas que le fueron hechas. ¿Cuándo será el tiempo cuando no quedarán estas piedras una sobre otra? ¿Cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y qué habrá en el fin del mundo? Ven, tres preguntas distintas. Y Él comienza a responder una de cuando las piedras no quedarán una sobre otra. Y luego, al terminar con esa pregunta, comienza con la señal de su venida, y luego sigue con el fin del mundo. Ahora, aquí notamos una de las cosas de las cuales deseo hablar en esta noche. Eso es la destellante luz roja de la señal de su venida. Y en esta noche estaremos hablando sobre los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y el otro día esto me llamó la atención y pensé que quizás trataría de hablar sobre esto y grabarlo. Y he anotado algunas escrituras a las cuales quisiera referirme, quizás, y leer más adelante. Pero ahora, se le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesús, y Él les dio la señal de su venida. E inmediatamente les dijo esto, Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y después dijo, aprended una parábola de la higuera. Cuando están brotando sus ramas, sabéis que el verano está cerca. Así que cuando veáis estas cosas sucediendo, o que se estén manifestando, conoced que el tiempo está a la mano. La generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuál generación? La generación que viere la apostasía, de la cual hablaremos esta noche. Entonces, cuando pensamos en mi texto, de una destellante luz roja de su venida, me hace pensar de estar esperando en la estación del ferrocarril. Cuando un hombre o unas personas están de pie, como muchos lo hemos hecho, esperando tomar el tren. Y no se puede escuchar el tren, ni se puede ver, pero uno sabe que es hora. Quizás el despachador dice, viene un poco tarde. No está llegando exactamente a tiempo, no sabemos exactamente cuándo, pero llegará pronto. Y damos vueltas por la terminal, con las manos en los bolsillos, y nos sentamos sobre las maletas, y salimos y compramos una bolsa de cacahuates, y hablamos con alguien al otro lado de la calle. Pero de repente vemos que algo sucede. Hay un ruido allá sobre los rieles. Y cuando eso sucede, el brazo baja y las luces rojas comienzan a destellar. ¿Qué es eso? El tren está cerca. Aunque no se puede oír, aunque no se puede ver, sin embargo, esa destellante luz roja y ese brazo que ha bajado, muestran que está llegando. Entonces, si usted espera irse en ese tren, vale más que tire al suelo esa bolsa de cacahuates, deje de hablar, recoja sus maletas y alístese, porque de otra manera lo dejarán. Porque sólo está parándose localmente por unos momentos. Luego se irá. Si usted sigue hablando con el vecino al otro lado de la calle, lo dejará. Cuánto más es la expectativa cuando vemos la señal destellante mostrando que él está cerca. Ya pronto estará pasando el tren del Evangelio. Y al estudiar esta noche sobre este gran texto, la señal destellante, nuestro Señor, sentado sobre el monte, cuando les dijo que estas cosas acontecerían, así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, deseamos volver un poco y ver si podemos descubrir algo en este día que sea semejante a los días de Noé. Entonces podemos saber si estamos en ese día del cual habló nuestro Señor. Ver si podemos descubrir alguna semejanza a los días de Noé. Para lograr esto, pienso que debemos volver al libro de Génesis, a los días de Noé. Y si abren sus escrituras conmigo, a Génesis, el capítulo 6. Y esos son los días del diluvio y la moral y las condiciones de aquel día. Génesis, capítulo 6. Ahora, deseamos leer y comparar aquel día con el día de hoy. Noten. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la Tierra, esta primera frase nos presenta una luz destellante mostrando claramente que el día está a la mano. Porque nunca ha habido una época en toda la historia cuando hubiesen tantas personas y que se multiplicaran tan rápido como el que tenemos hoy en día. A tal grado que es difícil hallar un lugar donde morar. Y tanta gente multiplicándose sobre la Tierra a tal grado que la ciencia dice que si la multiplicación continúa a este nivel, entonces de aquí a 20 años no habrá suficiente alimento sobre la Tierra para alimentarlo. Creo que fue la revista Selecciones que citó eso. Que ni siquiera habrá alimento para la gente se está reproduciendo tan rápido. Podemos mirar alrededor y ver que los lugares que antes eran desierto ahora están convertidos en ciudad. Y a la vez, el control de la natalidad tiene más apogeo que nunca. Creo que se ha dicho de la ciudad de Chicago, ojalá no cite mal estas cifras, pero de casos registrados hay 30,000 casos de aborto cada 60 días en Chicago. Casos de aborto que se registran cada 60 días. ¿Qué de los que no se registran? ¿Ven? Eso es en una sola ciudad de 4 millones de habitantes. ¿Qué del mundo entero? Y sin embargo, es tanta la gente que ni siquiera pueden cuidar de... En la India están tratando de llegar a... Está tratando de interrumpir la parte humana del hombre para que sean estériles. Y así no nazcan niños porque están aumentando tanto. Hasta la fecha, en la India son 470 millones. ¿Qué de China, a donde el aumento es aún mayor, Rusia y los demás países del mundo? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la Tierra. ¿Ven? Ahora estamos mirando el tiempo antidiluviano. Y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¡Oh, qué tremendo tema tenemos aquí! ¿Ven? Ahora, una de las primeras cosas que deseo que noten es que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Ahora, yo no estoy hablando esto para el mundo entero. Pero nunca ha habido un tiempo en la tierra, hasta donde puedo pensar, solo aquel tiempo, en que hubo tanta, tanta belleza entre las mujeres. Y ustedes se podrán acordar, algunos de ustedes, señoras de más edad, y algunos de ustedes hombres, que podrán acordarse de años atrás que muy rara vez se hallaba una mujer hermosa. Pero hoy en día no se ve nada sino mujeres hermosas. Es porque han llegado al punto de cortarse el cabello y el maquillaje y toda clase de ropa sexual y cosas se pueden presentar en tal forma. Y otra cosa es que la aguja del tiempo ha hecho que esto vuelva, según las escrituras. Y la belleza de las mujeres está siempre en aumento. Yo me acuerdo de cuando era un niño en la escuela y luego me fijo en los niños de hoy, las niñas que están creciendo. Y me pongo a pensar en las mujeres de cuando yo era joven y luego me fijo en las jóvenes de hoy. Me acuerdo que habría una muchacha muy popular y esto no hace ni 25 años. Habría una muchacha popular, una muchacha bonita y casi todos los muchachos querían andar con esta muchacha porque ella era la reina de ese grupo. Estás en toda la ciudad habrían dos o tres de esas mujeres. Ahora todas han llegado a ser hermosas. Todas. Eso es para cumplir las escrituras y es una destellante luz roja mostrando que el tiempo está a la mano. Han inventado tales cosas como lápiz labial y maquillaje y maquillaje para que una mujer que no es tan hermosa también se pueda embellecer por medio de todos los arreglos faciales y las cosas que hacen para hacerse hermosa. Max Factor trabaja día y noche y aquí en América se gasta más dinero cada año para embellecer a las mujeres que lo que se gasta en alimentos. Correcto. No me acuerdo de cuántos billones de dólares se gastan cada año en maquillaje para embellecer a nuestras mujeres. Ahora, no estoy diciendo nada en contra de eso. Solamente les estoy mostrando que es un destello de una luz roja mostrando que el tiempo está a la mano. Que Jesús mismo dijo más como fue en los días de Noé así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Lo mismo. Y noten, cuando la gente comenzó a multiplicarse mucha gente las hijas de los hombres eran hermosas y los hijos de Dios las vieron y tomaron para sí mujeres. Ahora, esa no es una cita mía la estoy leyendo de la Biblia donde Jesús nos dijo que volviéramos a Génesis para comparar estos días. La multiplicación de la gente y la belleza de las mujeres. Ahora, esas son tremendas señales. Ahora, la amonestación, la amonestación de Jehová en el versículo 3. Y dijo Jehová inmediatamente cuando esto ocurrió, recuerden, el Espíritu Santo escribió la Biblia y Jesús fue investido con la llenura del Espíritu Santo y él habló solamente por medio del Espíritu Santo y las escrituras son escritas por el mismo Espíritu Santo y el mismo ser que escribió Génesis 6 nos dijo acá en Mateo 24 que para saber cuándo el tiempo estuviera cerca regresáramos a Génesis 6 e hiciéramos la comparación, la multiplicación de la gente sobre la tierra y aún con tal grado de control de la natalidad y todas las cosas que están ocurriendo y aún así nada lo puede detener. Va avanzando como si nada porque estamos en el tiempo del fin. Y luego fíjense, inmediatamente llegó el tiempo cuando dice que las mujeres eran muy hermosas, muy bonitas y revisamos aquello con esto y lo podemos probar. Ahora, yo estaba observando algunas fotografías antiguas de nuestros antepasados cuando cruzaron los llanos y no puedo recordar el nombre de la mujer pero su nombre era conocido desde San Francisco hasta Boston de ser la mujer más bella de todo el país. Creo que su nombre era Pearl White de hace muchos años. Ella fue asesinada por su amante Scott Jackson y si ustedes vieran la fotografía de la mujer de ser la mujer más bella de todo el país casi ni la tomarían en cuenta. Parecería una anticuada de la calle porque cualquier mujer que uno viera en cualquier parte sería tres veces más bella que aquella. Cualquier mujer que uno viera caminando por la calle. ven, es el avance de la hermosura de las mujeres y luego me pongo a pensar si nuestras mujeres se dan cuenta de esto y pueden... Por esa razón es que deseo que esta cinta salga para que no se pongan tanta... Deseamos que sean hermosas pero deseamos que sean naturales. No deseamos que sean superficiales. Una de estas mujeres tan hermosas si las metiéramos en una tina de agua y las laváramos quizás se verían un poco distintas y vestirlas como debieran estar vestidas pero ellas ellas no lo hacen y uno no les puede decir nada al respecto. Más adelante llegaremos a eso pero este es el destello de una luz roja y recuerden cuando la gente comenzó a reproducirse sobre la tierra y las mujeres se tornaron hermosas fue en esa misma hora fue en ese tiempo que dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Pueden ver el punto? ¿Pueden ver la mano de Dios? Mi espíritu. Las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Entonces dijo él no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre he de asignarle ciertos días. Ahora el versículo 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. ¿Para ustedes que no dicen nada acerca de matrimonio? Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres nada respecto a matrimonio y si se fijaran en esa porción en el griego original el significado de la palabra dice por aquí lo tengo anotado en alguna parte donde dice esposa tomaron para sí esposas en el segundo versículo tomaron para sí esposas en el griego lo busqué esta tarde y ahí no dice tomaron para sí esposas dice tomaron para sí mujeres no esposas ahora ahora revisen eso con su el diaglote enfático y vea si eso no es la verdad tomaron para sí mujeres no esposas las tomaron así como eran amantes sin compromiso así como existen hoy en otras palabras eran amantes en aquellos días así como lo son hoy salían hacia donde deseaban y tomaban a cualquier mujer que podía y cuando los hijos de Dios ahora muchos dicen que esos fueron ángeles caídos etcétera hablando de aquellos hombres y mujeres pero para mostrar que eso está errado está completamente errado la Biblia no dice en ninguna parte si los ángeles son hombres o mujeres y además nunca se habla de una mujer siendo un ángel en toda la Biblia nunca ahora si quieren la escritura para eso Mateo 22 20 y demás la pueden hallar ahora eso eso no existe una mujer ángel esa es la razón de que una mujer predicadora ángel es un mensajero y es un y es un un ángel es un mensajero y no hay tal cosa pero ven ustedes han cambiado hoy como lo fue entonces ahora yo tengo algunos puntos históricos escritos aquí a los cuales deseamos llegar en unos momentos noten las mujeres en aquel día en los días de Noé han de haber sido el tema del día ven los hijos de Dios o sea los hijos de Seth de Seth dieron a las hijas de Caín que eran hermosas ¿por qué? eran malas y eran las hijas de Caín viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres luego los hijos de Dios cayeron de su posición con Dios y llegaron a ser mujeriegos y si ese no es el cuadro exacto de hoy en día yo no sé qué sería esa es la verdad los hombres fíjense en nuestras iglesias hoy en día fíjense en cualquier cosa que quieran lo notarán a cualquier lado que se mirara en aquel día debe haber habido mujeres hermosas la historia nos dice que los hombres llegaron a ser esclavos de ellas que los hombres en realidad llegaron a ser esclavos de las mujeres porque éstas eran tan hermosas y ellos llegaron a ser esclavos literalmente les edificaron santuarios donde las adoraban y piénsenlo literalmente adoraban la carne y sangre femenina en aquel día eso es historia compare usted eso con hoy es la misma cosa mi hermano los hombres en realidad adoran a las mujeres pues aquí mismo en nuestro propio país a la señora Kennedy la tienen como dos veces más importante que el presidente correcto y siempre al mencionar a un hombre si él tiene una esposa atractiva con eso basta y ahora se jactan de como manejan se escucha decir que las mujeres son las que manejan con más precaución eso está errado porque les diré la razón Billy y yo cruzando este país de Estados Unidos viendo la condición de primera mano colocamos un mapa en el carro una libreta y ahí escribimos hombre y mujer y cada vez que una mujer cometía un error le poníamos una flecha al lado de ella y cuando era hombre el que hacía mal le poníamos una flecha al lado de él y de 300 lo que nosotros llamamos errores cometidos en la carretera estarían sorprendidos hubo 280 mujeres y 19 hombres pero ¿saben por qué? esas cifras no las obtienen en el tribunal de tránsito los policías no detienen a una muchacha bonita quizás una de cada mil seguro solo para obtener su número de teléfono pero no la resta y así es con razón los registros no muestran nada ven es porque el hombre hoy es igual a como era en los días de Noé se postra ante el santuario de la mujer bonita correcto oh hermano como habrá sido terrible en aquel día adorando a las mujeres exhibiéndose en una forma tan atractiva y si eran mejores para hacerlo allá en aquel tiempo en comparación a como hacen hoy estoy muy contento que no vivían ese tiempo piénsenlo de cómo era que sólo cómo es que las mujeres han llegado a portarse igual a como se portan hoy noten la Biblia dice comían y bebían ahora eso eso es algo legítimo seguro el matrimonio es algo honroso un hombre hombre que se case con una mujer eso es honrado fue instituido por Dios pero cuando llega al grado en que un hombre se apodera de la esposa de otro hombre o que se lleve a una mujer joven o a alguna mujer no importa quien sea y que él rompa su voto matrimonial y que haga algo errado eso es pecaminoso a la vista de Dios y la Biblia habla muy duro en contra de eso ahora noten así dice el matrimonio Dios lo instituyó allá en el Edén pero ciertamente condenó el adulterio y los hombres y mujeres de aquel día sobrepasaron las leyes de Dios y tomaron la cosa sobre sí mismos y de todas maneras lo hicieron ahora comparen eso con hoy fíjense bien si ustedes quieren saber si el tren está cerca piensen en estas cosas profundamente siendo que fue el infalible Jesucristo quien dijo estas palabras ven y noten la Biblia dice aquí comían y bebían desde luego con sus mujeres hermosas ahora nos damos cuenta que eso está bien comer y beber es una de las leyes naturales de la vida tenemos que hacer esas cosas pero cuando eso es todo lo que uno tiene en mente hoy en día la gente ha llegado a ser insaciable borracha las mujeres tomando en los restaurantes uno entra a un lugar donde sirven las bebidas y los cocteles y ve que las mujeres toman más que los hombres Jesús dijo como fue en los días de Noé cuando comían y bebían y se daban en casamiento en otras palabras estaban viviendo con las mujeres sin estar casados con ellas y hoy en día pues está tan instituido antes tenían la ciudad de Reno donde uno se podía casar y divorciar y casar de nuevo todo en un solo día pero ahora eso ya es muy anticuado los así llamados esposos y las esposas ambos cargan distintas llaves para las habitaciones en estas ciudades grandes ahora yo viajo yo estoy en esas ciudades y sé que es la verdad que el esposo tiene sus citas y la esposa tiene sus citas pues es una tremenda conglomeración de podredumbre a tal grado que nos ha producido una generación débil floja que no sirve para nada y que va rumbo al infierno hace apenas unos años fíjense a donde ha llegado el hombre con respecto a su cuerpo fíjense a donde ha llegado por medio de las cosas que ha hecho la ciencia siempre nos está tratando de fabricar un alimento mejor el maíz híbrido y tomates híbridos res híbrida cuando esas cosas no sirven para nada está matando a la gente pero no se dan cuenta pues en unos cuantos años no será nada más que algo semejante a la medusa hace 50 años los juegos de pelota eran igual a como son hoy y no se oía nada de personas heridas pero ahora están matando una o dos docenas cada año una pelota le pega a un hombre y él no tiene nada de resistencia para retenerle la vida él es como una aguinea si recibe un golpe él es tan débil que ahí muere cuando Bob Fitzsimmons peleó contra Corvette creo que pelearon 125 rounds en una sola tarde y a puño limpio aquellos hombres con tal fuerza en sus brazos podían tomar un pedazo de madera de dos pulgadas de grueso por cuatro de ancho a cuatro pulgadas de la punta y partirlo solo con sus puños callosos dormían con las manos en vinagre para que se les endurecieran y un round no era un pequeño round de dos o tres minutos como tenemos hoy ellos no tenían un colchón de plumas en los guantes y nadie moría y peleaban un round era hasta que alguien caía uno tenía que derribar al otro y aquellos pelearon 125 caídas eran hombres pero hoy van a tener que suspender el arte del boxeo cuando tienen un colchón de plumas protegiendo los brazos y los puños no pueden pelear ni dos o tres rounds sin que alguien muera que les pasa es que están hechos de no se que estiércol débil todo híbrido a tal grado que toda la generación se está muriendo no dice así la Biblia que llegarían a ser más débiles pero a la vez más sabios pues en la raza de gente que sigue vivirán a base de una cápsula tomarán una cápsula para cenar no es nada más que un montón de fumadores de cigarros tomadores de whisky tomadores de cocteles drogadictos inyecciones los niños en la escuela con la delincuencia juvenil con razón con la madre allá en la calle y cortándose de esa manera eso lanza a los hijos a la misma cosa mujeres hermosas en aumento la vida social hecha pedazos oh hermano que gran cosa en el día en que vivimos como hacen todo esto no es como que se están escapando no se van a escapar que están haciendo así como hicieron allá se están mojando de los mandamientos de Dios Dios dijo no cometerás adulterio pero ellos muestran que si lo pueden hacer y como que se escapan ellos piensan que van a escapar pero nunca lo harán quizás no deberían haber venido a escuchar esto sin embargo Dios dijo que este sería el tiempo cuando estaría destellando la luz roca así dijo Jesús ahora que que pecado están cometiendo y riéndose del pecado muchas veces sucede que la misma cosa que esta Biblia llama inmoral el mundo de hoy llama virtud cuando toman a las jóvenes y les quitan la ropa y las sacan a pasear a la calle con pantalocitos cortos y pantalones y cosas y ellas piensan que eso es virtud el hecho de que la jovencita puede desplegar su carne femenina cuando la Biblia dice que es pecado horrible pero el mundo lo llama virtud ven están haciendo los mandamientos de Dios y la iglesia no dice nada al respecto es tiempo que alguien se ponga de pie en el nombre de justicia en el nombre de Jesucristo y le ponga una censura sobre esto porque en alguna hora habremos de dar razón de esto en el día del juicio ahora si para alguien esto suena como algo viejo y anticuado fíjense en el pasado y luego vean lo que está sucediendo hoy y luego imagínense el futuro no queda ningún futuro sino la venida del Señor noten fíjense en estas mujeres antidiluvianas a la luz del ritmo de hoy vean bien lo que eran fíjense en lo que hicieron los hijos de Dios fíjense en lo que hacen hoy no hace mucho yo estaba sentado en una convención y casi me hizo llorar cuando todas las parecía que todos estaban gozando con el discurso del ministro que estaba en la plataforma yo estaba sentado en una esquina y hubo una una joven que entró y ella realmente estaba muy mal vestida y ella vino caminando por esta iglesia como dice la Biblia danzando mientras caminaba y cada predicador en la plataforma y toda la congregación todos voltearon la cabeza para mirar y seguir a esta joven yo pensé en esta escritura los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres mujeres hermosas pecadoras e impías o eso ha destruido a muchas iglesias y eso hizo que el Espíritu de Dios se fuera noten dieron a las hijas de los hombres ahora recuerden el infalible Jesucristo declaró que estas cosas serían de esta forma en este día dijo cuando vean estas cosas sucediendo entonces sabrán que el tiempo está a la puerta ahora no son muchas las personas que hablan así son muchos los predicadores que no pueden decir eso lo podría decir si se atreviera pero si lo hiciera entonces la congregación lo echaría eso es exactamente la verdad pero aquí está una cosa si un hombre es llamado de Dios él se mantendrá con esa Biblia no importa que tenga él que hacer recuerden que esta es la verdad y la verdad o ata o libera y esto es exactamente lo que dijo Jesucristo los hijos de Dios cayeron por causa del hermoso aspecto y figura de las hijas de los hombres y eso es exactamente lo que tenemos hoy lo mismo otra vez ahora comparen ese día la multiplicación de la gente las mujeres llegando a ser más hermosas los hijos de Dios cayendo casándose y dándose en casamiento casos de divorcio viviendo en adulterio y tantas cosas pues diría usted hermano Branham un momento yo no sé escuche hermano antes de que usted diga algo escuche esto Jesucristo dijo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla el tal ya ha cometido adulterio con ella en su corazón y cuando usted ve cuando un hombre sale de su oficina sale de la iglesia sale de su casa y sale a la calle solo se ve por todos lados una exhibición de carne y sangre de mujeres tentadoras ceñidas de aspecto hermoso eso es lo que Dios dijo que tomaría lugar cuando eso ocurriera entonces el tiempo estaría a la puerta así como fue en los días de Noé cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y comenzaron a tomar para sí mujeres ven ahí lo tienen ahora miren encontramos la misma cosa hoy vemos en la historia que tenían atracción sexual tal grado que los hijos de Dios se hicieron santuarios a la mujer eso es de Venus y etcétera ven edificaron santuarios y ahí se postraron cuando usted me dice hermano Grana no tenemos tales cosas hoy día usted no puede comparar aquello con el día de hoy discúlpeme yo creo que es peor hoy que lo que era entonces que es lo que vemos televisión uno ni siquiera puede fijarse en un periódico sin que todo lo que esté mirando sea mujeres mujeres bonitas en cada anuncio de whisky en las revistas vestidas sexual e inmoralmente en la televisión y en todo está alguna mujer vestida sexualmente alguna mujer bonita y hallamos en los anuncios de los cigarros y en todo lo que uno ve hallamos que es una mujer atractiva uno ni siquiera puede observar un anuncio para medias de seda sin ver alguna clase de piernas muy delgadas pasando por ahí correcto pero que es porque es así me acuerdo de un hombre para el cual yo trabajaba Chris Meisner de aquí de la esquina ustedes se acuerdan de Chris Meisner su esposa Lilian se llamaba Lily y creo que el apellido era Ellinger cuando ella un hombre vino a la casa ella era una joven muy hermosa y un hombre quería obtener el permiso de su padre para colocar su cara su perfil su rostro en una caja de dulces y este anciano luterano alemán se puso de pie y exclamó ese es un insulto para mí el colocar la fotografía de mi hija en una caja de dulces para regar eso por todo el país que de hoy cuando las carteleras la televisión todo lo que uno ve son mujeres inmorales vulgares sexuales impías correcto que es el tren el antiguo el antiguo tren ahora está cerca así dice la Biblia ya pronto estará llegando escuchamos el sonido hablamos de esto en otros términos pero recuerden este es otro destello uno de los destellos que está destellando ante nosotros hoy mismo o vemos la condición nacional vemos las manifestaciones políticas vemos la situación de la iglesia predicamos acerca de todo eso pero esto es algo nuevo es algo que al hablar de ello no es algo muy popular pero tiene que ser hecho porque tiene que haber una voz clamando recuerden las mismas palabras que hablo hoy me encontrarán allá en el juicio cuando yo vi a esta mujer no hace mucho en una visión que el señor me mostró la vi morir que nunca puedo pensar en el nombre de esa mujer ella Marilyn Monroe y yo nunca la había visto yo no asisto a los cines pero yo yo había visto a la joven y ella era atractiva y ella estaba haciendo el esfuerzo por llegar a algo se estaba muriendo sufrió un ataque cardíaco y el señor dijo ahora tú di que ella murió a las cuatro no cometió suicidio dijo pero puedes decir que murió a las cuatro porque faltan unos segundos para que sean las cuatro y ahí vi donde la encontraron y le dije a Billy le dije a la familia y a los que estaban conmigo todo al respecto y unos días después era Marilyn Monroe que había muerto ahora cuando yo estaba en Canadá el otro día mis hijos me decían y en el lugar donde una señora nos alquiló la casa ahí había una televisión y ellos me dijeron va a haber un programa llamado el río por el cual no hay retorno ese es el río donde yo siempre voy a pescar y Juan Smith un amigo mío dirige esa excursión dijeron han hecho una película y dijeron papá quizás ese señor Smith está en el programa deseas verlo bueno dije cuando vuelva de Canadá si vuelvo a tiempo entonces lo veré bien cuando presentaron el programa lo fui a ver lo vi y cuando lo vi quien estaba en la película Marilyn Monroe ahora ahí estaba ella después de haber estado muerta por más de un año ahí estaba vestida estilo sexual ahí estaba su voz todavía tocando y así seguirá por años y años sobre esa cinta magnética si esa cinta magnética retiene sus acciones cuando si ella pudiera mirar en esta noche de donde está confío que sea salva pero yo no sé eso depende de Dios pero si ella pudiera mirar hacia acá ella no podría negar eso ella no puede negar esto porque nosotros lo tenemos cuánto más tiene Dios toda acción todo movimiento grabado en su gran cinta suprema que está por venir no lo podemos evitar está ahí mismo y recuerden si hubiera un micrófono puesto aquí mismo donde está este y yo estuviera difundiendo para todo el mundo la gente alrededor del mundo escucharía mi voz aún antes que cruzara este púlpito para llegar a ustedes esa es la electrónica del mundo y ustedes saben esa voz nunca muere jamás morirá la ciencia dice en 20 años y pueden progresar al mismo paso como han venido que podrán captar la misma voz de Jesucristo de cuando estuvo sobre la tierra de aquí a 20 años porque es como dejar caer una piedrita en un charco las pequeñas olas por fin pueden desaparecer de la vista pero la ciencia dice que regresan a una orilla cruzan el océano a la otra y regresan de nuevo y de nuevo y que nunca mueren ni tampoco mueren las palabras que usted habla encontrarán a usted en el día del juicio y o lo condenarán o lo salvarán y usted jamás se podrá apartar de ella y estamos muy conscientes que están pasando por este auditorio ahora mismo las fotografías de personas si no lo creen prendan la televisión y hay voces de personas sin embargo nuestros sentidos no los captan ahora tienen una emisora y un polo magnético o un tubo o un cristal que capta esas voces y las reproduce y ahora la única cosa que es la Biblia es esto las palabras que Jesucristo habló viven literalmente así como cualquier otra palabra que vive en el mundo esta noche ahora si su corazón ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y ha llegado a ser un receptor de aquella emisora él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y hace las mismas cosas que hizo porque sus palabras no pueden morir viven para siempre ellas no tienen que esperar un receptor de aquí a 20 años las recibimos ahora mismo ahora ahí lo tienen viviendo en este gran día en que vivimos tan cerca de la venida del hijo del hombre y las luces de su venida están destellando por todos lados las vemos en la política las vemos en la iglesia las vemos en el tiempo las vemos por donde quiera que miramos vemos que el sol no se ve como antes el mundo está fuera de línea me dicen que ahora mismo allá en el polo norte en aquella región no me acuerdo cuánto que el mar ha llegado a ser más profundo de lo que era antes antes se podía caminar por el estrecho de Bering ahora hay varios pies de agua cubriendo el estrecho de Bering ¿qué? es que la tierra se está hinchando en el centro se está haciendo menos profundo acá donde antes era tan profundo y se está haciendo más profundo acá donde era menos profundo el mundo está totalmente fuera de línea está tambaleando está virando toda la naturaleza está cediendo y todo lo que podemos ver y ahora en esta noche hallamos que la misma naturaleza está produciendo la señal de su venida en la raza humana y las hijas de los hombres están llegando a ser más hermosas y los hijos de Dios se están tomando para sí mujeres que hora en la que estamos viviendo oh hermano y como era en aquel día luego vemos en la historia de esta cosa tan alarmante los hombres adorando a las mujeres y hallamos que hoy es un mundo de mujeres no hace mucho yo estaba en Suiza y estaba hablando con ahora nada en contra de nuestras hermanas cristianas no señor ellas son joyas estoy hablando de la corriente del mundo había una señora que viajaba con nosotros el hermano Guggenbühl y su novia con quien él estaba él es un hombre como de mi edad pero nunca ha estado casado un anciano soltero y él andaba con una joven y luego una de las muchachas de allí y ella dijo hermano Branham háblenos acerca de América nosotros entendemos que las mujeres allá que ciertamente es un mundo de mujeres dije eso es correcto dijo yo siempre he deseado ir entonces yo empecé a explicarle ella dijo ¿qué? yo dije sí eso inmediatamente cambió su opinión bueno dijo ella entonces ¿cómo podría usted vivir una vida cristiana en un lugar como ese? piénsenlo cuando yo fui a Roma y estuve en las catacumbas de San Ángelo fue vergonzoso cuando salí del hotel y fui al lugar que llaman tres monedas en la fuente las mujeres en la calle están inmorales las mujeres le llegan directamente a uno y piden que las lleven de paseo de todas clases tamaños y tipos y se me olvida cuantas llegaron a mí a Billy y al hermano Baxter antes de que pudiéramos llegar a la fuente y también al hombre de la línea TWA que nos estaba sirviendo de guía dije ¿tienen que vivir así esas mujeres? dijo no cuando estuvieron aquí los soldados ellas se acostumbraron a eso y aunque tienen un buen trabajo todavía siguen así pero aún en un lugar como ese cuando llegué al lugar de San Ángelo a una distancia del Vaticano había ahí un gran letrero que decía aviso para las mujeres americanas por favor vístanse antes de entrar aquí para honrar a los muertos vi a una joven americana bajarse en París de donde en realidad nuestras modas antes venían de París pero esa joven que iba con su padre y su madre estaba vestida tan inmoralmente a tal grado que los soldados que estaban ahí trabajando dejaron caer las palas y los picos y corrieron para asomarse y ver pasar a esta joven americana nosotros fijamos el ritmo de las modas antes era París pero ahora ellas vienen acá para llevarse la inundicia baja y vulgar y esta nación donde acaba de pasar un avivamiento del bautismo del Espíritu Santo con el precioso Señor Jesús mostrando sus señales y maravillas de misericordia y hablando como fue en los días de Noé y las luces destellando de lado a lado un Dios que puede levantar al muerto de su cama un Dios que puede sanar a los enfermos un Dios que puede anunciar las cosas antes de que sucedan y hacer que salga perfectamente bien cada vez sin fallar uno puede predicarle a nuestras mujeres aquí en América y a cada año se ponen peores en Bombay quiero decir en Durban África del Sur donde se juntaron doscientos mil indígenas en una reunión cuando Dios sobró grandes milagros yo vi treinta mil indígenas cubiertos con sus mantas mujeres paradas ahí y lo único que tenían enfrente era una cortina de cuentas de cuatro pulgadas de ancho y los hombres sin ropa con las mismas cortinas de cuatro pulgadas desnudos una manta en que dormían una piel de cabra se las entregan a cierta edad y en ella viven y en ella duermen con ellas se envuelven y mueren y en ellas son enterrados en algún corral en alguna parte yo vi a esas mujeres tan primitivas al grado que una mujer dio a luz a un bebé a unos veinte pies de mil ella no fue a ningún hospital ahí una mujer le ayudó por un momento y a los cinco minutos todo había concluido ella tomó el bebé y le dio el pecho para alimentarlo así de primitivos pero cuando ellos vieron el poder del Dios Todopoderoso bajar sobre un muchachito afligido a tal grado que ni siquiera tenía su mente cabal luego se levantó completamente en sí alabando a Dios entonces treinta mil indígenas con sus mantas recibieron a Jesucristo como su salvador personal ¿qué sucedió? recuerden eso fue diez veces mayor que el día de Pentecostés treinta mil y nadie me fijé en esas mujeres con mis propios ojos cuando se postraron sobre la tierra rompiendo sus ídolos y entregando sus vidas a Jesucristo no sabían muchos de ellos quizás nunca habían escuchado su nombre pero cuando cayeron de rodillas y yo les pedí que si eran sinceros en lo que hacían que rompieran sus ídolos y rompieron todos los ídolos y cayeron de rodillas y entregaron sus vidas a Cristo mientras yo oré por ellos y luego se pararon y esas mujeres que antes se paraban ahí con los brazos abajo no sabiendo que estaban desnudas tan pronto que la vida de Cristo hizo contacto con sus vidas yo vi a esas mujeres cruzarse los brazos y se fueron de la presencia de los hombres y si el toque de Jesucristo hace eso con un indígena de manta que debiera hacer con una nación que ha escuchado el evangelio por centenares de años ahí nosotros yo mismo vi eso eso no es lo que otra persona dijo yo vi eso ven entonces es raro que nosotros nos llamemos cristianos y que cada año se quite más ropa y aparentemente a las iglesias no les importa o los programas de televisión hacen que la carne y sangre femenina no son dioses no son diosas pero pone a América perfectamente en línea para cumplir la escritura el número de América es trece el santuario de América es la mujer siempre está en nuestra moneda está en todo y ahora ciertamente está llegando la hora cuando también tendremos una diosa americana no falta mucho uno puede ver la escritura en la pared o qué es lo que vamos a hacer uno ni siquiera puede salir a caminar por la calle y hallar fíjense en la calle comiencen en el centro y fíjense en la exhibición de mujeres cómo es que se exhiben con ropa que verdaderamente una mujer aún debiera tener vergüenza de aparecer así en su vestidor se van a caminar por la calle tan ceñidas y con esa ropa tan pequeña y en las playas con esos guinis o como les dicen y tal cosas y no sabiendo que en ellas está un espíritu de maldad y muchas de ellas cantan en los coros eso es lo que Jesús dijo que acontecería carne femenina son carne y sangre no son diosas en mi opinión Dios me perdone si estoy errado es un desnudismo al por mayor uno casi no puede culpar al hombre si no es un cristiano el cual caería y caería en tentaciones a tal grado que cometería algún error hasta que ven no podría controlarse es asombroso que no se comete un mayor número de violaciones porque en tantos casos las mujeres lo andan buscando pero aunque no fuera así ¿cómo podemos culpar al hombre? coloquemos la culpa en donde la culpa pertenece la mujer dirá ahora hermano Branham yo soy tan moral como lo puedo no cabe duda pero hermana mía no sabe usted que en el día del juicio usted va a dar razón por haber cometido adulterio cuando usted se presenta de esa manera y los hombres la miran él dijo cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla el tal ya ha cometido adulterio con ella en su corazón y tendrá que dar razón por eso quizás usted no cometió el acto pero si usted permite que Satanás le unja con ese espíritu cuando la misma naturaleza le debe hacer saber que eso está equivocado aún sin el espíritu de Dios la naturaleza le debe mostrar que eso está equivocado predigo que ya pronto estarán promoviendo una de estas cosas será solo una hoja de higuera nuevamente yo predije eso hace 30 años ven un insulto a la Biblia ven lo harán es un desnudismo público ahora el diablo hace lo mismo con los hijos de Dios correcto fíjense en nuestros negocios la mayor parte de los negocios son controlados por mujeres muchos de ellos correcto fíjense en nuestras iglesias fíjense en nuestra nación cómo es que los hijos de Dios rinden homenaje ante el santuario de estas cosas estas mujeres cuando para mí no son más que rameras públicas esa es una cosa terrible para decir pero es la pura verdad yo sé que la gente escucha estas cintas y estas cosas y repetirán estas cosas pero cómo lo pueden hacer si usted se presenta de esa forma y el hombre la mira como dijo Jesús usted ha cometido adulterio con él y cuando ese hombre tenga que responder por haber cometido adulterio ¿quién lo hizo? ¿de quién es la culpa? es de la mujer que se desvistió de esa manera y se exhibió o se presentó ante aquel pecador correcto es una señal ¿de qué? del tiempo del fin la luz roja la maternidad está en la ruina las naciones están en quiebra ahora si desean ver dónde fue que Jesús dijo eso lean Mateo 5.28 ahí es donde está la vida femenina ha sido la causa y la forma de la caída ese poder del sexo ha sido la ruina si desean averiguar aquí están algunas naciones sobre las cuales yo estudié su caída una fue Egipto Asiria Roma y cuántas más cayeron bajo el poder de la mujer noten no hay nada mejor que Dios le pudiera dar al hombre aparte de la salvación que una buena esposa no hay ningún hombre que puede consolar ninguna ninguna persona que pueda consolar a una persona cuando está cansado no confía en nadie más como en su propia esposa y qué afortunados son ustedes hermanos al tener una buena esposa que es limpia y honesta y moral y usted puede llegar cansado y agotado y sentarse y ella le puede hablar ella puede hacer más con usted que cualquier otra persona correcto ella es una joya ella es una reina pero recuerden la mujer fue hecha para el hombre no el hombre para la mujer el último ser creativo que hizo Dios fue el hombre la mujer es el subproducto del hombre y ella fue hecha para el hombre no el hombre hecho para la mujer lo tienen todo al revés y el hombre se postra ante el santuario de las mujeres esa fue la mera cosa que dio comienzo a esto allá en el principio eso es lo que sucedió en el principio cuando el hijo de Dios Adán no pudo ser tentado a hacerlo malo Satanás entró en una persona llamada la serpiente que era como un hombre y ahí es donde comenzó cuando Eva se salió de detrás de la palabra de Dios y eso causó todo dolor de corazón todo panteón todo pecado que se ha cometido tuvo su comienzo ahí mismo aquí está de nuevo que las mujeres fueron la razón de la primera caída y con las mujeres termina el tiempo ella lo comenzó ella lo finaliza con razón la Biblia dice los que se escapan de Sion serán gloriosos a la vista del Señor en Isaías 5 habla de cómo sería la moral de las mujeres en los últimos días y cómo sería cuánta ropa tendrían que tener y cómo tendrían que peinarse el cabello y todo de esa manera la Biblia habla de estas cosas por ahí en Isaías 5 cómo es que caminarían con tacones altos haciendo son con los pies mientras caminaban y que se bajarían las medias y las cosas que harían y que tendrían muchos cambios de ropa y cosas así y dice todo eso se la quitará y ella estará en hediondez por inmoral y dice echarán mano de un hombre siete mujeres y dirán trabajaremos por nuestra cuenta solamente permítanos llevar tu nombre para quitar nuestro propio él dice cuán glorioso será aquel renuevo que se escapa de todas estas cosas será santidad a Jehová en aquel día cuando las mujeres genuinas y verdaderas que son nacidas de nuevo conocen su lugar y aunque se rían de ellas y que las llamen necias y anticuadas y de todo pero se portarán como una mujer como una dama hábrese como una mujer vístase como una mujer hable como una mujer viva como una dama ahí en medio de todo eso sí amén eso solo quiere decir así sea no tengan temor eso no le va a lastimar muy bien las propias palabras de Jesús anunciaron lo que sucedería en la gran exhibición también dijo él en los días de Lord si desean apuntar la escritura es Lucas 17-28 él dijo comían bebían compraban vendían normalmente estas son cosas legítimas pero fíjense y que ocupaban pero es que pusieron todo su mente en eso y en los días de Lord las mujeres estaban a un nivel tan degradado en sus morales al grado que ya no las usaban como las mujeres deben ser usadas pero estaban pervertidas al grado que llegaron a ser tan comunes las mujeres llegaron a ser tan comunes que los los hombres vivían con hombres la perversión natural de las células sexuales había cambiado de lugar por razón de que las mujeres habían llegado a ser tan inferiores hace algunos días yo estaba allá en Tucson y salí para comprar una barra de pan y había un muchacho sentado ahí y dos muchachos pequeños sentados en el carro otro entró para comprar una caja de cigarros el caballero anciano y canoso lo miró y dijo ¿para quién son estos cigarros? ¿para tu mamá? dijo no son para aquel muchacho dijo ¿tiene él suficiente edad para tenerlos? dijo sí señor él miró así para atrás y yo estaba parado ahí con una barra de pan y un litro de leche observando entonces él dijo muy bien y se los dio me miró a mí y dijo yo dudo eso yo dije él no puede llegar a tener suficiente edad para hacer eso él es demasiado a ninguna edad tendrá suficiente edad él dijo yo estoy de acuerdo con usted dijo ¿tiene usted dificultad en dejarlos? dije yo nunca lo hice dije yo nunca hice eso dije mis padres fumaban y usaban tabaco pero el señor Dios me guardó de eso él se volteó y me miró un poco raro y dijo pues yo creo que es una verdadera vergüenza hoy en día al ver como dijo antes era que teníamos a las mujeres en un pedestal dijo las honrábamos nos quitábamos el sombrero en su presencia al caminar al caminar por la calle si un caballero escuchaba a alguien decir algo respecto a cierta mujer lo golpeaba y dijo honraban a las mujeres pero dijo señor las mujeres mismas han provocado que les pase esto dijo ahora ya no se levantan antes se levantaban en un tranvía si se subía una mujer todos los hombres se quitaban el sombrero y la invitaban a sentarse dijo ahora es empujar apretar dijo lo han provocado ellas mismas y esa es la verdad aquella hendidura diabólica de Hollywood lo ha producido en las televisiones y en las revistas a tal grado que la cosa ha llegado a ser una gran olla de inmundicia correcto yo sé que eso no es un dicho popular pero es un dicho verdadero es la verdad es la palabra del señor y también una señal de advertencia que Cristo vendrá en esta misma generación dijo los que vieren estas cosas acontecer no morirán hasta que todas estas cosas se cumplan dijo el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán es una advertencia la luz roja está despegando el telón está bajando estamos en el tiempo del fin vemos las señales del señor Jesús sanando a los enfermos levantando a los muertos echando fuera espíritus malignos vemos a la la gente hecha piadosa y santa por medio del espíritu santo vemos vidas cambiadas vemos las grandes señales vemos las grandes señales místicas en los cielos como platillos voladores el pentágono mucha gente lo está difundiendo por la televisión y por forma escrita no saben qué pensar al respecto toda clase de señales misteriosas el señor Jesús bajando en la forma de la columna de fuego permitiendo que se tomase su fotografía viviendo entre nosotros probando que es el mismo ayer vemos todas estas cosas sucediendo vemos la frialdad de la iglesia vemos las denominaciones creciendo cuando vierais la higuera y a todos los demás árboles brotando de botones los judíos regresando la higuera los judíos volviendo a su nación su propia patria vemos a los presbiterianos los metodistas los bautistas los luteranos los pentecostales todas las iglesias sus hojas brotando avivamiento él dijo alístense esa es la hora veamos esas cosas sucediendo entonces es cuando Dios está a punto de llamar a sus elegidos entonces cuando usted otra señal dijo cuando vieres a las mujeres llegando a ser extremadamente bonitas cuando vieres a los hijos de Dios tomando esposas tomando esposas y haciendo esto aquello o lo otro dijo conocer que esa es la señal aquí estamos ahora otra cosa que yo había apuntado acuérdense de las dos hijas de Lot si nos acordamos de eso allá en la ciudad de Sodoma Jesús dijo aquí en Lucas 17 como fue en los días de Sodoma recuerden que los hombres habían abusado de las mujeres a tal grado que ya no era deseable el acto natural de la vida oh es algo terrible decir esto desde la plataforma pero esto es si algo es verdad debe proceder de aquí y hoy en día es tan terrible que hay miles y miles de ellos en aumento por todas partes perversión sodomitas así como era en aquel día por cuanto ha sido tan mal empleado el uso natural de la vida humana para reproducirse sobre la tierra y ha continuado de esa manera al grado que el deseo de eso está disminuyendo rápidamente yo digo que en la forma en que está incrementando ahora dentro de unos 10 o 15 años casi habrá desaparecido grandes observaciones tenía algo de Edgar Hoover pero no sé pensaba que lo tenía aquí mismo pero no lo tengo algo que él había dicho al respecto y ahora hallamos estas cosas oh hermano Judas en su pequeño y gran libro como digo yo en el versículo 7 leamoslo deseo leer esto Judas en el séptimo este es el último libro antes del libro de Apocalipsis tengo anotado aquí Judas 7 el versículo 7 hombres y mujeres contrayendo votos de matrimonio rompiéndolos yendo en pos de vicios contra naturaleza escuchen como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza ven oh fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno eso es ser completamente consumido y terminado hace algún tiempo en Los Ángeles estaba esperando o más bien estaba en el campamento iba manejando por el camino y una una dama una muchacha bonita muy bonita iba también por el camino pensé de seguro ella va a un espectáculo iba vestida con un trajecito como de cuero una tirita como de 6 a 8 pulgadas de ancho por la parte de enfrente del cuerpo con una franca de 3 a 4 pulgadas colgando y muy arriba en el cuerpo una cosita de tal tamaño que uno lo podría hacer una bolita y encerrarla en la mano colgándole de esta manera con un sombrero de vaquero y unas botas con borlas y muy atractiva yo podría ver como cualquier joven frenaría y haría de todo para detenerse junto a ella mientras iba meneándose por el camino yo estaba a punto de dar vuelta para entrar en el campamento y seguir hacia el campamento y comencé a dar la vuelta para devolverme pensé que me pararía y le diría jovencita deseo hablar con usted en el nombre de nuestro señor jesucristo que usted es una muchacha bonita de eso no hay duda aunque usted tiene una figura que probablemente usted usted desea oír que chíen los frenos no se da cuenta usted que el espíritu que le hace hacer eso la mandará al infierno del diablo donde usted sufrirá a través de las edades que están por venir no se da cuenta que ese cuerpo tan hermoso esas mejillas tan bien formadas y el cabello etcétera y los labios rojos quizás en unos seis meses más los gusanos estarán entrando y saliendo de ese cuerpo tan bien formado aquí debajo del polvo y el alma que está ahí hoy estará en el tormento del diablo luego algo me detuvo como que Dios me decía si tú haces eso te pondrán preso ahí en la cárcel ven ahí lo tienen luego vi que Billy salió y me estaba haciendo señas era tiempo de entrar escuché que cantaban solo creer oh hermano como es que la gente puede estar embrujada en tales cosas es porque pasan por alto la palabra de Dios y otra cosa los ministros que están detrás de las plataformas los cuales están asociados en estas organizaciones los cuales leen eso y lo conocen se les ha prohibido decir algo al respecto que con eso correrán a sus congregaciones y las iglesias están buscando más miembros pero Dios está buscando santos renacidos del Dios vivo que brillarán como las estrellas que Dios nos ayude a ser honestos y siempre decir la verdad lo que Jesucristo ha dicho pero ese es el día en que estamos viviendo esas son las señales que Jesús dijo que existirían y las vemos ante nosotros ahora fíjense y nuevamente en Judas 7 Sodoma y Gomorra oh hermano que cosa tan terrible no casados con mujeres yendo en pos de vicios contra naturaleza un hombre que es casado con su esposa ya no son dos sino uno y un hombre que sale en pos de otra mujer él automáticamente se separa de su esposa y una mujer que sale con otro hombre ella queda muerta para su esposo ella ha negado su propia carne ha quedado separada de él en el día del juicio tendrá que dar razón por eso pero hoy en día no desean escuchar un mensaje como ese la gente no desea escuchar eso desean más bien que les hagan cosquillas en los oídos exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo el día que coloqué esa piedra angular dijo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas dijo cuando desaparezca la visión lee segunda de Timoteo 4 dijo no te olvides segunda de Timoteo 4 y cuando la visión se fue de mí estando parado ahí en la calle 7 un muchacho de 19 años parado ahí la voz de Dios habló en la habitación y él dijo segunda de Timoteo 4 eso es exactamente lo que ha resultado ser ven vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina la gente desea algo los pentecostales desean algo que les dé palmaditas en la espalda y les permita vivir como ellos quieren pueden tocar el piano a 40 tiempos por segundo y brincar de aquí para allá y danzar y las mujeres haciendo lo que les guste y los hombres igualmente eres viteriana metodista luterana y bautista hay muchas personas sinceras en todas esas organizaciones eso es exactamente la verdad pero ese sistema los tiene atados a tal grado que piensan que mientras pertenecen a esa iglesia y sus nombres están en el registro que van rumbo al cielo su nombre un libro de registro aquí en la tierra no significa eso para Dios su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del cordero por la sangre de Jesucristo para saber que sus pecados son perdonados correcto pero desean esa clase esa es la clase de pastores que desean no desean ninguna otra clase y cuando Dios en estos últimos días les ha mecido todo don divino que viene recomendado en la Biblia todo don que prometió Jesucristo todo don y toda señal y toda señal del tiempo del fin todo lo que está prometido en esta Biblia hasta donde yo puedo ver ya todo ha sido mecido ante la nación y ahora va rumbo al infierno tan rápido como puede decirles de todas maneras siguen hacia adelante permítanme tomar unas escrituras más antes de terminar muy bien oh listos para la destrucción eterna así es según dice la Biblia esta nación está en la misma inmundicia esta nación está en la misma corrupción social en esta misma noche ustedes piensa en eso no es ningún chiste no es algún rumor es la verdad Génesis 6.12 toda carne está corrompida el hombre caminaba por su camino en su propio pensar ignorando las leyes de Dios y así mismo hace el hombre hoy día el hombre no desea escuchar la palabra de Dios la gente no desea escucharla ellos más bien desean caminar en su propio camino Isabel rehusó escuchar la palabra del Señor ella no desearía llamar a ese predicador peludo Elías su pastor pero de todas maneras él era su pastor correcto Dios lo envió y él gritó su mensaje aunque sin educación ellos no sabían de dónde venían ni a dónde iba él apareció en la escena con la palabra del Señor él envió su mensaje que predicó y condenó todo lo que se llamaba pecado que esa moderna Jezabel había torcido y embrujado a todo el pueblo bajo la brujería de su poder a tal grado que toda la nación estaba corrompida y Elías estaba parado solo allá sobre la montaña Dios dijo Elías no pienses eso yo tengo siete mil allá abajo que aún son sinceros de corazón ese era su segundo jalón y en el tercero fue por ello pero recuerden Dios tuvo misericordia y el mensaje de Elías condenó a aquella generación incrédula el mensaje de Noé condenó a aquella generación y trajo juicio sobre aquellos que rehusaron escucharlo mas trajo liberación a aquellos que lo creyeron y como fue en los días de Noé así también será en la venida del Hijo del Hombre Génesis 6 ignorando las leyes de Dios dicen ¿leyes de Dios? la palabra de Dios dice hoy en la Biblia ahora escuchen yo no estoy diciendo esto a ningún individuo en particular solo soy responsable como su hermano tengo la responsabilidad de decirles toda la verdad así como dijo el gran San Pablo antes de partir no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios ahora la Biblia dice hoy que las mujeres no deben cortarse el cabello no importa cuantos predicadores dicen que eso está bien hacerlo está errado no importa cuántas iglesias lo permiten la Biblia todavía dice que no es correcto hacerlo es vergonzoso que lo haga pero de todas maneras lo continúan haciendo continúan ¿qué están haciendo? en sus propias mentes se están embelleciendo piensan que son hermosas la palabra de Dios advierte que ella no debe hacer estas cosas no vestirá la mujer traje o pantalón o cualquier cosa que le pertenece al hombre pero ella continúa como que nada entonces hermano Branham ¿de qué está usted gritando? ¿por qué sigue con estas cosas? pues la gente lo apreciaría más si usted eso no me importa si me importa lo que la gente piensa no me malentiendan pero estoy interesado en lo que Dios piensa y esta es su palabra si si usted le dice a ella que es incorrecto hacer aquello ella de todas maneras va y lo hace ¿ven? ¿por qué? las mujeres en todo el cristianismo hacen estas cosas y aparentemente la iglesia no tiene ningún interés ¿qué es así? los hijos de Dios se han sometido a la codicia de la carne y sangre femenina negado al mismo Dios y a la sangre que los compró para separarlos de esas cosas inmundas amén esa es la verdad Dios es mi testigo esa es la verdad ¿creen ustedes que la predicación de Noé produjo algún efecto? no señor ¿pero qué es? es una voz la voz y cuando todos somos llamados al juicio me enfrentaré con este mismo mensaje que estoy predicando en esta noche palabra por palabra y entonces ¿qué puede hacer uno? es una destellante luz roja tiempo de actitud obstinada entre las mujeres vamos a traeremos esto por estar hablando de las mujeres se preguntan ¿por qué siempre estoy hablando de esto? ahora voy a colocar sacar varias varias escrituras antes de terminar para mostrarles el por qué esa razón tengo que mantenerme fiel a esta palabra y todo siervo de Dios debe mantenerse fiel a la palabra uno tiene que mantenerse así porque tiene que haber una voz en algún lugar clamando en contra de eso a mí no me importa lo que hagan los demás uno no es responsable por ello uno tiene que responder como individuo usted no va a responder como mentodista usted no va a responder como bautista o como pentocostal te va a responder a Dios por su vida como individuo vemos estas señales sin embargo siguen haciendo lo mismo diga de usted que está errada y vea que le dice eso es exactamente lo que hizo Eva Eva sabía que no debía hacer aquello ¿no es así? tenía la palabra de Dios el día de que él comieréis ciertamente morirás bien ¿por qué lo hizo? deseaba su propia voluntad ¿y por qué las mujeres se cortan el cabello? ¿por qué las mujeres se visten con esta ropa? cuando la Biblia dice aquí que eso es exactamente lo que deben estar haciendo y en lo que están haciendo todas están condenadas exactamente pero ¿por qué lo hace? está viendo por sí misma sí señor ella va a ejecutar su propia voluntad y la iglesia no dice nada al respecto y la iglesia supuestamente es la novia de Jesucristo y no dice nada al respecto al decirle algo al respecto a una de ellas ¿saben lo que dicen? en ciertas palabras le dicen ninguna Biblia anticuada me va a prohibir gozarme así exactamente usted les dice que está escrito en la Biblia o ellas quizás no digan esas mismas palabras pero eso es lo que expresan ¿no han oído ustedes el antiguo dicho las acciones hablan más fuerte que las palabras? bien entonces ¿será así? las acciones hablan más fuerte que las palabras no importa lo que usted esté diciendo su vida habla tan fuerte que no pueden escuchar su testimonio como dije hoy en la mañana solo salte tan alto como esté viviendo ¿ven? sus acciones hablan más fuerte que sus palabras y vale más que lo diga abiertamente porque sus mismas palabras lo dicen sus palabras no importa lo que sean sus acciones muestran lo que lo que si usted dice algo distinto a lo que en realidad es eso viene siendo hipocresía Jesús dijo oh hipócritas ¿cómo pueden hablar cosas buenas cuando del corazón habla del corazón habla la boca? ven estaban hablando cosas pero no sinceramente y las mujeres así son por decirlo oh hermano me voy a gozar ¿qué sucede? sacan del matrimonio aquí está otra parte en la Biblia sacan del matrimonio el voto que dice obedecer cuidadosas de sus casas castas de buenas obras se ríe en su cara y se va a la fábrica de municiones a la oficina de alguien mi esposo sí oh yo dudo eso uno ve las fuerzas de hoy una desgracia empleando mujeres en la fuerza de policía y esa no es una marca de libertinaje en cualquier ciudad tantos hombres desempleados y tienen que poner allí a esas mujeres cuando la Biblia dice que debe quedarse en casa casta cuidadosa de su casa pero ella es quien conoce todos los negocios del patrón y los suyos también sí correcto ahora yo no estoy hablando de las mujeres fieles yo no estoy hablando mal de ustedes que son mujeres verdaderamente piadosas Dios les bendiga eso es en las cintas o donde sea pero estoy hablando de donde se haya una así se hayan mil quinientas de la otra clase que no escucharán ni una palabra quédese con su Biblia predíquesela a usted mismo nosotras no la queremos oír obedecer o puede ser que ella diga esto cuéntele sus historias bíblicas a alguien más guarde su Dios para alguien más y déjeme en paz ¿por qué me está gritando a mí? yo nunca le pedí que me dijera estas cosas yo sé pero Dios sí ¿ven? así que eso es todo entonces aún corrompen el camino así como hicieron en los días del Señor así como hicieron en aquel día así hacen hoy lo mismo no ha cambiado no cambia no cambiará la delincuencia juvenil por fin se apodera de sus hijos una parte de las mujeres y una parte de los hombres terminan en la cárcel pero el infierno se los lleva a todos correcto por fin se los traga a todos y parece que la predicación les pasa por alto nunca la escuchan van a tener su propia cosa usted les puede decir que la Biblia dice esto le dicen quédese con su Biblia nos vamos a gozar puedo oír algunas de ustedes hermanas diciendo ahora quizás no en este momento pero les puedo oír decir ¿quién? ¿yo? ¿obedecer a mi esposo? ja yo hago que él me obedezca a mí pero ahí es donde usted está errada quedarme en casa ¿casta? a mí no me importa lo que diga la Biblia al respecto déjenme en paz escúcheme hermana eso no fue allá en las edades del oscurantismo esa es la voz de hoy día eso no ocurrió solamente allá en el tiempo antidiluviano ocurre hoy también es la misma cosa nuevamente dicen yo soy una mujer moderna yo vivo en América bueno eso no es más que decir que vive en un corral de cerdos a Dios no le importa donde usted vive usted es lo que es en su corazón correcto y no piense hermana que usted es tan moderna que usted es una de estas mujeres modernas como quieren decir hoy según esta Biblia usted es de muy atrás de las edades del oscurantismo del tiempo antidiluviano en el tiempo de Noé entonces fue cuando hicieron la misma cosa entonces usted no es tan moderna ¿verdad? así es como se portaron en el mundo antidiluviano ¿ven? y así es como se están portando hoy entonces debe ser nuevamente la edad oscura allá en ese tiempo oscuro y ustedes hombres que les permiten a sus esposas hacer tales cosas ustedes ya no son hijos de Dios ustedes han caído en Sodoma correcto permitiendo que las mujeres les manden oh hermano no sé si debo decir esto o no mejor fuera que deje esta parte esto es terrible pero todo para esta edad en que estamos ¿pueden ver la luz roja destellando? ¿no la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad? cuando los llamados entren del polvo de la tierra a su celestial hogar oh ¿qué día será? muy bien oh sí ¿volver hasta Sodoma? no se preocupen hay una bomba atómica esperando para purificarlo todo correcto purificar todo el mundo lo hará y luego todo será renovado como vimos bajo el sexto sello para una gente redimida que ha aceptado al Señor Jesús que ha llegado a ser cristiana que han vendido todos sus cuidados y sus modas de este mundo y han llegado a Jesucristo y están mirando hacia Él y solamente hacia Él en su programa humilde y sencillo para llegar y creer en Él y recibir vida eterna y si usted dice que tiene vida eterna y está en desacuerdo con esta Biblia su vida eterna no es la vida eterna que Dios da usted está engañado por la muerte no por la vida correcto ahora o temer a Dios y guardar su palabra porque este es el mandamiento completo las luces rojas están despegando y la hora está a la mano así como fue en los días de Noé ¿ven? tomaron la cosa legítima y la pervirtieron en cuanto al alimento en cuanto a la bebida en cuanto a la construcción en cuanto a todas estas otras cosas ellos las pervirtieron eso se espera que nosotros construyamos una casa pero solo fíjense en lo que ha acontecido aún en eso el comer Él espera a que comamos correcto fíjense lo que ha acontecido en cuanto a eso el beber debemos beber nuestra agua y lo que tengamos que hacer pero en lugar de eso ellos lo han llevado a bebidas y licores y todo cocteles trayendo a sus mujeres ¿y qué del aumento en la población como fue en los días de Noé? ¿qué de la hermosura de las mujeres que va constantemente en aumento más y más? ¿ven? luz roja ¿qué del tiempo cuando aparecerían las mujeres cuando serían de la manera que ellos fueron impetuosas infatuadas y todo que no se les puede decir nada se les predica la palabra y continúan haciendo lo mismo de todas maneras ¿ven? ¿qué va a suceder? exactamente como sucedió en los días de Noé un día la puerta de la misericordia será cerrada entonces la escritura dice el santuario llegó a ser humoso eso quiere decir que el intercesor se ha ido de ahí y mientras el cordero esté allá como dije hoy en la mañana o en algún lugar donde estaba predicando que mientras esté ahí el cordero para interceder todavía hay misericordia pero ¿qué seguridad tenemos cuando vemos que el tren ya está en posición? cuando vemos la venida del Señor el destello de la luz ¿cómo pudiera yo hablar de distintas cosas que sabemos que Él prometió hacer aquí en los últimos días? y las vemos claramente luego vemos el tema de esta noche de otra luz roja que está destellando de cómo es que se portan nuestras mujeres y las cosas que están haciendo vemos que está señalando cada poste de acotamiento todo toda aguja todo con paz está señalando directamente a su venida estamos en el fin hasta donde yo sé no hay nada más por suceder sino la venida del Señor y luego mi estimado amigo que está fuera de Cristo ¿qué piensa usted de todo esto? ¿está simplemente confiando? sinceramente amigo quiero hacerle una pregunta sencilla ¿está usted confiando en alguna sensación que tuvo o algo? quizás algo que tuvo quizás usted se alegró mucho en alguna ocasión y danzó por todo el lugar como fue el caso de mucha gente de santidad y los pentecostales y los nazarenos y los peregrinos de santidad? ellos piensan que si se alegran lo suficiente como para avanzar que con eso tienen luego cortarse el cabello vestirse con pantalones cortos ¿el Espíritu Santo le haría hacer esas cosas cuando él lo condena en la Biblia? ¿qué de usted que dice bueno yo pertenezco a la iglesia yo soy pentecostal yo soy mentodista o lo que sea que soy yo soy miembro mi madre es miembro fundador de la iglesia yo he sido miembro fundador y el Espíritu que está sobre usted le está impulsando a hacer las cosas que esta Biblia condena que usted haga ¿ven? usted dice hermano Branham yo he hablado en lengua no vaya usted a decir nada en contra eso yo hable en lengua si esa es la evidencia del Espíritu Santo si su vida si usted aún puede cortarse el cabello si usted aún puede hacer estas cosas que la Biblia dice que no haga usted podría hablar en lenguas día y noche y eso no tendría nada que ver con Dios el árbol es conocido por su frut estoy envejeciendo yo lo sé cada día tengo un nuevo dolor y sufrimiento así es con todos nosotros dale más decir la verdad pensé Dios no permitas que yo una de las cosas más miserables es ver a un hombre o a una mujer que nunca ha aceptado a Cristo y ha vivido una vida como un anticuado miembro de iglesia más vil que el mismo Satanás y verlo por ahí muy malhumorado pues yo te digo yo no creo en él Dios nunca esa es esa es esa es la corona más horrible que con que Satanás puede coronar una vida una mujer gruñona como de 60 o 70 años con grasa que le cuelga de los brazos y con la cara llena de arrugas y su cabello corto de 4 o 5 colores y caminando por ahí con pantalones cortos y esa no es la coronación de Satanás entonces no la he visto o algún hombre muy malhumorado oh Dios yo sé concédeme gracia para nunca quejarme yo deseo mi vida deseo la vida de mi gente Dios concede que nuestra vida pueda ser coronada no importa si tengamos que sufrir lo que acontezca ni cuántos se vuelvan en contra mía yo sé esta cosa en mi vida mientras voy envejeciendo mis amigos la corriente detrás de mí pronto se desvanecerá más y más angosto mientras voy avanzando por el camino yo sé una cosa llegará a suceder más adelante que nadie me estará buscando para decir para pedir consejo los que me conocían en mi juventud ya habrán cruzado si yo viviera mis amigos irán menguando y menguando mientras voy envejeciendo y yo sé que un día yo tengo que morir espero que Dios nunca vaya a permitir que Satanás me corone como un anciano malhumorado e indiferente o mi esposa una vieja regañona o su esposa ni tampoco usted yo ruego hermano que nuestras vidas sean coronadas con los frutos del Espíritu amor gozo longanimidad mansedumbre paciencia verdad fe en el Espíritu Santo mi vida va menguando hace como 35 años me paré aquí en este púlpito como un joven en esta noche estoy viejo canoso calvo encorrado de espaldas estoy abatido mi vida se está acabando los hilos por donde caminos están volviendo frágiles mientras voy avanzando por la corriente mis amigos son menos y después de un tiempo llegará a tal grado que quizás no me goce con los himnos como antes y quizás mis nietos los hijos tendrán que decir no pongan nervioso al abuelo puede ser que llegue a eso si vivo luego llegaré al punto en que no podré levantarme de la silla luego un día la neblina entrará a la habitación haré una seña hacia aquel lado a la muerte que venga por mí él solo me puede tomar de la mano y dirigirme hacia aquel lado a mi maestro él no es mi amo yo no soy su esclavo él es mi esclavo Cristo conquistó la muerte por mí y hay una sola cosa que él puede hacer eso es conducirme a la presencia de mi hacedor cuando se deshiciere este tabernáculo en el momento cuando una madre está a punto de dar a luz se puede notar no importa cuán cruel haya sido ella o cuán vil ustedes saben un poco antes de que nazca ese niño la madre se pone apacible ¿por qué es eso? cuando los pequeños músculos en el vientre están brincando y estirando de esa manera es que hay un cuerpo celestial esperándolo y cuando procede de la madre el doctor o la partera quien sea tiene que tomarlo y darle un susto darle un golpecito sacudirlo o algo y luego toma el aliento de vida y entra en él el espíritu angelical el aliento de vida y llega a ser un ser viviente y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo llega a ser real en nuestro corazón es un pequeño bebé si se deshiciere este tabernáculo terrestre Jesús dijo en Juan 14 ya terminando diré esto Él dijo no se turbe vuestro corazón si habéis creído en Dios creed también en mí porque en el reino de mi Padre existen muchos tabernáculos voy a preparar lugar para vosotros cuando se deshiciere este tabernáculo terrestre ya tenemos otro voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy ahí vosotros también estéis deseando estar con Él luego yo sé así como este niño llora por cuanto el nuevo nacimiento ha sido formado cuando toda otra vida desaparece toda la vida mortal y todo haya desaparecido entonces se necesitará algo para sacudirme a mí se necesita la muerte la muerte le da a uno la sacudida cuando le pega pero solo sirve para hacerlo nacer en otro reino de aquel otro lado donde no hay enfermedad dolores vejez ni nada Dios nos ayude como puede usted rechazar algo así siendo que no hay ninguna esperanza en todo el mundo fuera de Jesucristo las luces rojas están destellando naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta habló mujeres cortándose el cabello usando pantalones cortos la luz roja está encendida ven los días gentiles contados han sido la eternidad pronto será la redención cerca está la humanidad teme ya clama por su espíritu y se lleno de él la redención cerca está deseo que ustedes le amen y mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar para terminar las luces rojas están destellando la señal ha bajado la venida del señor está a la mano él le habla a la nación él le habla al pueblo él habla a través de señales y maravilla como observamos a Sodoma y mostramos como aquel ángel vino a Abraham las señales que logró antes de que el fuego caiera nosotros vemos eso él dijo en los días de Lot construyeron vendieron fíjense en el día de hoy como fue en los días de Noé las mujeres llegando a ser hermosas los hijos de Dios siendo engañados carne humana siendo adorada en la forma femenina y todas estas cosas que están sucediendo de las cuales hemos hablado en esta noche las luces destellando la venida del señor está a la mano ¿es todavía usted solo un miembro de iglesia? amigo ¿está usted seguro? ¿cómo sabe usted que vivirá hasta el día de mañana? fíjense en el hermano Wade parado aquí en esta mañana en un momento dándose la vuelta para saludar a alguien cayó muerto ahí mismo puede ser que Dios no sea tan bondadoso con usted como para darle otra oportunidad usted no sabe en qué momento ese corazón latirá por última vez piénsenlo la venida de Cristo está destellando sus señales mírenlos y vean si lo que les dije en esta noche quizás no sea muy popular pero es la verdad es lo que Dios ha dicho y aquí estamos las mujeres no se quieren quedar en casa no quieren cuidar de sus familias simplemente ocupan una niñera y salen a festejar delincuentes juveniles todas las cosas que están sucediendo cortándose el cabello usando pantalones cortos maquillaje el avance en la hermosura va aumentando más y más el hombre los hijos de Dios están cayendo es una trampa para que Satanás la use y los hijos de Dios caigan en ella así como dijo Jesús tiene que suceder él dijo que estaría y aquí está él dijo cuando estas cosas comiencen a ocurrir esa generación no pasará y eso es 40 años hasta que todas estas cosas acontezcan piénsenlo ¿es usted todavía solamente un miembro de iglesia? ¿ha hecho mal usted? revise bien su vida esta noche hombres mujeres mírese fíjese en sus propias fallas ¿cómo sería si usted estuviera en su condición actual y Cristo estuviera sobre la tierra predicando esto? usted dice si yo lo hubiera escuchado predicar eso yo me hubiera arrepentido si usted lo hubiera hecho esta es su propia palabra en esta noche usted lo hará ahora mismo si usted se encuentra sin Dios y usted sabe oh dice usted yo pertenezco a la iglesia yo he hablado en lenguas yo yo no estamos dejando todo eso a un lado mírese a sí mismo compare ahora su vida con la palabra de Dios es usted esa persona que se va por su camino y dice a mí no importa lo que diga la Biblia hermano Branham yo pienso que usted está errado no soy yo el que esté errado si hubiera algo errado al respecto es la palabra y usted aún no conoce a Dios y no está seguro que estaría listo para irse si Jesús viniera en esta hora ¿por qué jugaría a usted viendo que la muerte está tan cerca? cuando ve que el fin está tan cerca ahora con sus rostros inclinados si hubieran algunos aquí que desearan ser recordados en oración mientras terminamos podrán levantar la mano y decir hermano ore por mí Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermano hermana o por todo el edificio eso es ahora tomemos inventario ahora ustedes hermanas con toda buena fe y esperanza piensen en esto ¿en verdad he obedecido a Dios? en realidad ¿en dónde está mi deseo? hermano Branham yo todavía hago estas cosas me siento bien me siento feliz ¿saben ustedes que los paganos se sienten igual de felices? ¿saben ustedes que un borracho bajo la influencia del licor está igual de feliz que ustedes la influencia del licor y si usted es feliz bajo cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios eso es del diablo usted dice yo estoy satisfecho en mi iglesia y usted escucha que se predica la palabra de Dios y no se pone en línea usted está inspirado por alguna cosa errada no importa cuál sea su inspiración yo los he visto gritar y brincar y dar voces y de todo y beber sangre de un cráneo humano y amar al diablo correcto y tan felices como usted pudiera estarlo alguna vez el paganismo produce tanta psicología como cualquier otra cosa psíquicos de la muerte pero la experiencia de Cristo es del corazón la cual cambia toda la composición cambia la persona a una nueva criatura piénsenlo bien mírese imagínese con un espejo al frente y se está mirando a sí mismo soy honesto soy sincero en realidad en mi corazón sirvo yo al señor dirá yo le sirvo y mírense ustedes mujeres con cabello corto y vestidas con pantalones cortos mírense ustedes que hacen estas cosas mírense ustedes los hombres que les permiten a sus esposas hacer estas cosas digan soy yo un hijo de Dios soy un sodomita ustedes mujeres digan soy en realidad una mujer moderna o soy yo alguna cosa antidiluviana que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días nuevamente piénsenlo mírense ven su propio ser expresa lo que usted es y si usted no está bien será usted lo suficientemente honesto para sea honesto ahora levante su mano diga Cristo yo no levanto mi mano hacia el hermano Branham ni hacia ninguna otra persona solo para ti pero yo estoy errado perdóname el hermano Branham ha prometido orar por mí ahora yo voy a levantar mi mano diciendo Jesús ten misericordia de mí en esta noche sálvame por el amor de Dios yo no deseo estar perdido toda esta vida que me has dado sería una cosa muy horrible si yo si yo simplemente la desechara cuando ahora tengo esta oportunidad dorada esta noche de verdaderamente ver con mis propios ojos que las luces rojas están destellando por todos lados la venida del Señor la promesa que Él mostraría estas señales y que sanaría a los enfermos levantaría a los muertos lanzaría demonios habría un grupo un grupo solamente un grupito de gente una minoría de la cual el mundo se mojaría y les dirían maldiciones etcétera de esa manera y nos tienen que decir maldiciones tienen que maldecir a la verdad Jesús dijo el que hablare una palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado cuando Él estaba haciendo las mismas cosas que ustedes están viendo dijo pero el que hablare en contra del Espíritu Santo cuando viniere para hacer las mismas cosas nunca le será perdonado en este mundo ven ellos tienen que hacer eso tiene que haber un mensaje como ese para que la gente se burle de Él para mostrar la justicia de Dios para condenar al mundo entero y destruirlo mientras hay misericordia y alguien parado en la brecha Jesucristo y una puerta abierta en esta noche amigo no lo recibirá ahora se acostumbra venir al altar eso está bien no tengo nada en contra de eso pero la escritura dice todos los que creyeron fueron bautizados de todo su corazón si usted entrega su vida a Jesucristo ahí mismo donde está sentado ahí mismo donde Él le habló a usted cuando usted levantó su mano ese mismo Dios que pudo llamar a este hombre nuevamente a la vida estando tirado muerto ante mí en esta misma mañana para confirmarles a ustedes que les estoy diciendo la verdad quien aparte de Dios puede levantar a los muertos correcto así que no es su su pastorcito quebrantado es el Cristo que les ama y Él les está expresando a ustedes en esta noche han escuchado la verdad han visto la verdad proviene de mi palabra han visto mi palabra llamar de nuevo han visto mi palabra predecir estas cosas han visto que suceda perfectamente a través de todos estos años sin una sola falla ahora que hará usted con Jesús mientras está destellando la luz roja porque no hace esto tira al suelo esa bolsa mundana de cacahuate que no se deshace de esas novelas de historia real y esa basura por la cual está arrastrando su alma todos los días porque no arrastra esa televisión a la esquina y dele vuelta a la pared si lo mantiene alejado de la iglesia porque no se despoja de todo peso que le asedia que no levanta su corazón hacia Cristo y dice Cristo esta noche he terminado me estoy alistando puedo ver tu venida estoy levantando la maleta la Biblia de Dios que está llena de vida eterna y de aquí en adelante yo viviré de esto no lo hará usted mientras oramos nuestro Padre Celestial no queriendo ser áspero de ninguna manera Señor pero el mensaje está enfocado en el tiempo no en los individuos no en ninguna persona en particular sino que está enfocado en el tiempo es un tiempo cuando parece que el Espíritu Santo me estaba presionando a grabar esto como después de muchas muchas veces a través de este púlpito hemos mostrado los días de Lot los días de Sodoma los días de los cuales habló Jesús las señales de los tiempos la venida del Señor en muchas maneras y luego después de todo lo que he hablado tan duro en contra de las mujeres de este día y por todo el país luego Padre yo pensé que sería el Espíritu Santo hablándome que yo le dijera al pueblo el por qué he hecho esto es porque tu palabra inspirada me ha sondeado el corazón al grado que no pude quedarme callado algunas 50 o 75 manos fueron levantadas a través del edificio Padre a base de una áspera y cortante palabra del Señor pero los ha traído a un sacudimiento para darles a conocer que el silbato está sonando todos los santos se están juntando las naciones se están despedazando las señales de la venida las luces rojas están destellando y vemos por medio de la acción enfocada en esta noche en las mujeres de este día cómo es que la Biblia dice que serían y aquí están la infalible voz de Jesucristo nos amonestó que estudiáramos bien los días de Noé y que los comparáramos con el día en que vivimos y luego cuando veamos esas cosas aconteciendo las mujeres llegando a ser hermosas y los hijos de Dios tomándolas y cómo estas cosas serían entonces sabemos que esa generación vería la venida del Señor luego reconocemos la luz destellante su venida está cerca Padre Celestial yo ruego que tú bendigas a cada uno que levantó su mano yo simplemente presento esto con oración humilde y sincera yo sé que me escucharás si tú fuiste tan bondadoso con el hermano Wei hoy en la mañana para permitir que una oración pequeña y humilde diera comienzo de nuevo a ese corazón por amor sincero hacia un hermano el cual había caído frío y muerto sobre las rodillas de su esposa Señor concede a la gente en esta noche saber que estar muertos en pecados y delitos es algo mucho más peligroso que el pasar por la muerte física porque entonces no hay nadie que lo puede rescatar a uno en ese tiempo si uno pasa más allá de la cortina estando en pecados y delitos concede en esta noche Señor que toda alma que alzó sus manos yo presento esta oración en el nombre del Señor Jesús que venga una revolución a sus vidas de tal manera que hubiera un propósito en sus corazones que puedan proponerse a nunca más pecar contra Dios que puedan pararse firmes desde esta hora en adelante sobre la eterna y bendita palabra de Dios y que sean alimentados por su Espíritu Santo y dirigidos en las sendas de vida de día en día mientras van avanzando en la jornada de hoy en adelante ahora Padre Celestial quizás nunca más los vea quizás nunca más pueda estrecharles la mano físicamente aquí sobre esta tierra aunque lo quisiera hacer pero Señor Dios yo ruego que esta oración sea contestada y tú dijiste en tu palabra el que escuchare mi palabra y creyere en aquel que me envió el tal tiene vida eterna y no llegará al juicio mas ha pasado de muerte a vida en mi forma humilde de presentar la verdad de Dios esta noche muchos escucharon la palabra ahora tú prometiste que los salvarías y que no perecerán y que ningún hombre los podría arrebatar de tu mano que los resucitarías en el día postrero ni un solo cabello de su cabeza perecería tú lo has prometido ahora como una oración como un siervo Señor y como un hermano para ellos yo presento esta oración y los entrego en las manos de Dios que jamás pueda venir sobre ellos algún mal y que Satanás no podrá arrebatarlos de la mano de Dios son trofeos tuyos y confío que les des larga vida y si fuera posible permite que vean la venida del Señor Jesús que puedan irse de aquí esta noche para ser ganadores de almas para contarles a otros para traerlos al conocimiento de la salvación de Cristo concédelo todo está en tus manos Padre en el nombre de Jesucristo mientras tenemos nuestros rostros inclinados por un momento me pregunto si hubiera alguna persona presente que siente que mientras estábamos en oración que algo extraordinario sucedió en su corazón y usted siente que de hoy en adelante usted va a vivir una vida consagrada a Cristo usted ve la venida del Señor a la mano usted cree que lo que he predicado es la verdad sobre esta destellante luz roja de cómo están las cosas y usted entiende que es la palabra del Señor por cuanto es Cristo usted cree que de esta noche en adelante usted va a vivir una vida mejor y más apegada a Cristo por causa de la oración que usted ha elevado en esta noche y la confesión que ha hecho y así con su rostro inclinado puede levantar su mano y decir yo lo creo de esta noche en adelante yo viviré una vida distinta Dios les bendiga eso está bien eso es maravilloso creo que puedo decir que quizás casi todos los que alzaron su mano hace rato alzaron su mano nuevamente que lo han aceptado ahora si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados recuerden porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo en el nombre de Jesucristo recuerden hay una sola novia la novia de Cristo y ella lleva su nombre ahora si usted nunca ha sido bautizado por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo permítame a mí como su siervo si Dios le ha aprobado a usted por medio de señales y maravillas y por su palabra que yo digo la verdad yo les mando así como lo hizo San Pablo en Hechos 19 que se encontró con un grupo de bautistas ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista él les dijo ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? le dijeron ni sabemos si hay Espíritu Santo él dijo entonces ¿cómo es que fuisteis bautizados? respondieron ya hemos sido bautizados por Juan el Bautista allá en el Jordán el mismo hombre que bautizó a Jesucristo ese sería un bautismo maravilloso pero Pablo dijo eso ya no sirve él les mandó a que fueran rebautizados en el nombre de Jesucristo Hechos 19 5 y Pablo dijo si un ángel bajare del cielo y os predicara algún otro evangelio que este que les he predicado yo el tal sea anatema Galatas 1 8 luego lo repitió y dijo como antes he dicho también ahora lo repito aunque un ángel mucho menos un ministro obispo papa o lo que fuera si un ángel bajare del cielo un querubín de los cielos y predicar otro evangelio aparte de esto sea anatema entonces yo mando si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo mientras el agua está en el bautisterio y las batas están listas venga y sea bautizado invocando el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare nuestro Padre celestial ahora todo depende de ti persuadir al hombre yo hago el esfuerzo pero forzar al hombre eso no puedo y tú nunca oras contra la voluntad del hombre porque si un hombre o una mujer está predestinado a vida eterna cuando la luz de Dios brilla en esa simiente brotará vida y si hubiera vida aquí entre nosotros en esta noche Padre sobre los cuales has brillado tu luz y ellos han visto la verdad que caminen hacia el bautisterio humildemente y dulcemente para ser bautizados en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo cual sabemos que toda persona en las escrituras tuvieron que ser bautizados y rebautizados los que no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo tuvieron que ser rebautizados y el gran apóstol que tenía las llaves del reino dijo en el día de Pentecostés arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados para que sean remitidos vuestros pecados y luego la promesa del Espíritu Santo es para vosotros concede que sea cumplido en esta noche en una medida completa Padre los entrego ahora a ti toma estas pocas palabras y la meditación de mi corazón y que sean gratos delante de ti oh Señor y que sirvan de ancla para tus hijos y concédeles vida eterna salva a todos los que son salvables y sana a los que estén enfermos que la gracia de Dios repose sobre cada uno de ellos mientras los entregamos ahora a ti en el nombre de Jesús ahora con nuestros rostros inclinados voy a pedirle a nuestra hermana que toca el piano que venga acá unos momentos solamente unos cinco minutos más y si ahora hubieran algunos que desean ser bautizados que han hecho una confesión y creen si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo cree de todo corazón no solo en lo emocional pero lo cree y está dispuesto a confesar que está errado usted no se basa en sus propios méritos sino más bien en lo que él hizo y está dispuesto a pasar al frente para tomar su nombre en el bautismo en agua y llegar a ser miembro del cuerpo por medio del Espíritu Santo entonces el cuarto de las mujeres está a mi derecha y el de los hombres está a mi izquierda con las batas y las cosas listas mientras inclinamos nuestros rostros mientras nuestra hermana toca puedo oír la voz de Cristo si el director de cantos nos da unas palabras de eso ahora con nuestros rostros inclinados el culto ahora está en las manos del Dios Todopoderoso quien quiera ser bautizado y desean pasar a los cuartos de oración para orar por el bautismo del Espíritu Santo a que hay personas que estarán dispuestos a instruirle o ayudar en cualquier manera que las palabras no caigan en vano pero que hagan aquello para lo cual han sido enviadas con nuestros rostros inclinados oremos y a donde él le guíe usted siga ahora oren todo pecador pudo oírlo usted llamando hoy en la mañana cuando levantó al hombre muerto puede usted oírlo llamando cuando usted escucha la palabra destellando su luz en el tiempo del fin está usted dispuesto a seguirlo por todo el camino Dios le bendiga a mi hermano los hombres a la izquierda las mujeres a la derecha la biblia la biblia dice los que creyeron fueron bautizados eres el espíritu el espíritu el espíritu El Espíritu Santo. Si alguien va con las mujeres acá de este lado, para buscar el Espíritu Santo, entren en el cuarto a la derecha, algunas de ustedes, hermanas, instruidas en el Señor. ¿Puede usted honestamente decir eso? ¿Dónde Él me guíe y yo le seguiré? ¿Lo harán? ¿Qué de la pequeña voz que le habla? ¿Irá usted a donde le guíe? Fíjese en la luz roja. ¿Puede ver la luz destellando? Estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo es que Él habla? ¿Cómo es que Él habla? A través de su palabra, a su corazón. ¿Vendrá usted ahora? Esta es su invitación. Recuerde, si llega a acontecer antes de que nos juntemos nuevamente, usted ha sido advertido. Ahora, ¿algunos de los hermanos podrán entrar aquí al cuarto a mi izquierda para instrucción con los hermanos que se están alistando para el bautismo? ¿Algunos de estos hermanos ministros, vengan y ayúdenos. Entren al cuarto con ellos. ¿Lo dicen en serio? ¿Lo dicen en serio? Ahora, un momento. Ahora, si usted no ha sido bautizado en agua, por medio de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, solamente los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca hubo ni una sola persona en toda la Biblia. Ni una sola persona en toda la Biblia fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese título. Ninguna persona fue bautizada en la iglesia, en la historia, por los primeros 300 años de este lado. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, hasta el concilio de Nicea, en Nicea, Roma, en donde la iglesia católica romana fue organizada. Entonces fue cuando introdujeron los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hubiera un historiador, un ministro, o cualquier otra persona en el aire, en las cintas, que puede producir una sola escritura, o una pizca de historia, mostrando donde alguien fue bautizado de alguna otra manera, aparte de en el nombre de Jesucristo, hasta la iglesia católica romana en Nicea, Roma, usted tiene el deber de traérmelo, para que pueda disculparme. No existe tal cosa. No. Y toda persona que fue bautizada por inmersión, que no haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo, se le mandó, antes de que pudieran entrar a la gloria, que se regresaran y que fueran bautizadas de nuevo. Ahora eso depende de usted. No existe escritura en la Biblia, donde alguna persona haya sido bautizada empleando el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como la gente bautiza hoy en día. Es un credo católico, católico romano, que vino a través de Martín Lutero y Juan Wesley, y así siguió. Y la Biblia predice que así sería, y que terminaría en los últimos días. Y que la puerta estaría abierta, así como hemos pasado por las edades de la iglesia para verlo. Depende de ustedes. Yo solo soy el mensajero del mensaje. Una vez más, creámoslo. Las puertas están abiertas, el bautisterio está lleno, y no hay ninguna razón. Las batas están listas, y estaremos listos para bautizar en los próximos momentos. Si usted está presente y no ha sido bautizado, cantemos una vez más y vengan. ¿No lo harán? Cumpla. Usted dice, hermano banana, algún día tengo la intención de hacer eso. Ese algún día lo puede encontrar a usted como lo hizo con el hermano Wei esta mañana, pero quizás sin la gracia que siguió, como en este caso. Usted puede partir en cualquier momento. Ya sea usted joven, si usted vive a través de esta noche, usted... Y si usted tiene 70 años, usted vivirá más tiempo que mucha gente de 10, 15, 30 años. Miles morirán por la noche. Correcto. Usted no sabe cuándo va a partir. Esté seguro. No tome el riesgo en ese aspecto. Recuerde, usted puede tomar un riesgo en su trabajo, o tomar un riesgo en esto, pero no tome usted el riesgo en aquello. Recuerde, mi voz será un testigo en la cinta magnética de Dios en el día del juicio contra eso. Pero ahora piénsenlo, mientras cantamos una vez más con nuestros rostros inclinados. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!